vamos transmitiendo cuatro puntos no como de 11 y eso ni subió estamos en vivo ponte a compartir vamos a reproducir el vídeo a ver qué tanto sube y 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 muy buenas tardes damas y caballeros el día de hoy estamos directamente desde arena arena gdl y estoy muy contento porque el día de hoy va a haber luchas de calidad desde la primera hasta la última el día de hoy créeme que arena gdl está echando la casa por la ventana trae luchadores tanto aéreos el día de hoy va a haber un evento que jamás se había visto aquí en guadalajara en el cual hay un royal rumbo así es que otras sorpresas nos tienen aquí en la arena guadalajara mi buen jos daniels oye ahorita estamos escuchando semanas anteriores días anteriores incluso la misma conferencia de prensa no que estaban comentando que va a haber una exhibición de las mismas escuelas de la arena guadalajara ya que hubiera esos niños nuevos que buscan ese sueño de lucha libre no así les están dando la la oportunidad a nuevos valores a nuevos chicos a los nuevos talentos que aquí en arena gdl se están haciendo y como no con grandes maestros no así como en su momento es el gallo así es y entre otros más maestros luchadores así que a toda esa gente que nos está viendo a través de esta plataforma que es lucha libre cd con se los invitamos porque no se van a arrepentir de un gran evento no se lo pueden perder el día de hoy sábado 17 de septiembre 18 17 no bueno 17 si así es así que pues sin más preámbulo que más sorpresas nos trae este cartel cuéntame un poco más oye viene un royal rambo donde vamos a ver un espantapájaros un delirio vamos a ver al ruiz santana creo que mucha gente ya tienes pues su favorito por ese campeonato peso completo que es parte de la arena guadalajara y creo que emocionantemente ver un sniper luchadores que nunca se han enfrentado y creo que tú tienes un favorito no en esto de el royal rambo que se viene no fíjate que yo tengo a un favorito que es draego la verdad traigo traigo a ese favorito entre ellos pues me gustaría verlo ganar pero pues también en la parte en la parte rudita pues también a un espantapájaros que puede puede que se la lleve no si también claro que sí yo también pienso ahora en este lado también que yo tengo mis favoritos que se puede decir pues en esta lucha puede ser también incluso pues un delirio un rudy santana que puede conquistar ese campeonato de pues de royal rambo y que más que todas las personas que no se despeguen pues de sus pantallas que estamos transmitiendo a través de lucha libre es el 11 y que van a salir eventos completos y que más disfrutar de este gran evento en vivo y también pues lo que se va a ir a través de facebook que está atrás de sus celulares atrás de su lab y a través de pues de todas las plataformas que se nos acompañan también así es así es no se despeguen porque ahorita ya no en unos minutitos más ya lo podrán disfrutar en la plataforma de lucha libre seleconce ya está en vivo el día el día de hoy trae sorpresas porque está super parca está hijo de hijo de volador está draego está delirio uno de los grandes valores de aquí de guadalajara no se lo van a poder perder por favor denle like a la página suscríbanse en youtube y sobre todo disfruten de la mejor lucha libre que es lucha libre seleconce oye creo que yo me estoy comiendo las uñas de nervios porque nada más y menos vamos a ver un poquito un paneo no un paneo ahí se encuentra delirio ya se encuentra la ego vendiendo productos oficiales luchadores aquí en la cámara máscaras 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 máscara unos cuantos minutos para iniciar este gran super evento así que pues sin más preámbulo les damos la bienvenida a este que es su primer aniversario de arena gdl en unos momentos más estará mi compañero edder lópez con nosotros con otro previo para que se queden picaditos de lo que va a ser este gran magno evento oye creo que me estoy emocionando antes de cortar quiero saber que aquí le vas yo yo la neta tengo mi favorito yo pienso que rayman puede ser el ganador pues de esta lucha ah pues mira mira yo sé yo sé que el día de hoy hay dos gran dos grandes luchadores grandes exponentes como siempre la arena guadalajara trae lo mejor de lo mejor pero el día de hoy mi favorito es el gallo la verdad el gallo el gallo yo no voy por un gallo así que pues nada vamos a darte la contra el día de hoy sigo en pie el gallo el rey de los palenques pero pues hay muchas sorpresas no todos todo puede pasar en este sabadito y pues nada pues ahora sí damas y caballeros vamos vamos a dar un pequeño corte y regresamos no si regresamos un corte comercial y regresamos y usted no se despegue a sus pantallas porque hay más lucha libre a través de lucha libre selecónce y comenten quién va a ganar la cabellera quién va a perder la cabellera esta noche a través de lucha libre selecónce arena guadalajara nos acompañamos a compañeros Johnny Martínez y saludos Daniel nos vamos así es a nombre de todo el equipo de lucha libre selecónce damos un pequeño corte y regresamos muy buenas tardes nos encontramos aquí desde la arena guadalajara y qué más este primer aniversario junto con nuestro compañero Johnny Martínez cómo estás cómo te encuentras hola sí qué tal muy buenas tardes el gusto el gusto es mío porque el día de hoy estamos en arena guadalajara con una gran figura luchística el día de hoy estamos con super cuarca ¿cómo se encuentra el día de hoy? bien bien gracias a Dios quiero agradecer a todos ustedes que me dan publicidad y a los promotores de la arena guadalajara por esta gran oportunidad de venir a que la gente me recuerde si nada más y menos pues grandes recuerdos ¿no? por parte de superparca grandes luchas que hemos visto por parte de usted y creo que después de la pandemia la situación que hemos visto en nuestro país regresa a la lucha a veces una vez más y con aroma de lucha libre ¿no? sí pero desgraciadamente para mí yo les tengo una noticia de que a mí me operaron de una rodilla ya tengo un año cuatro meses operado entonces los años no perdonan se me vinieron encima y ya nomás estoy esperando que se se levante la pandemia para ver si se puede hacer una gira de despedida y ya este pues despedirme de todo el público de toda la república mexicana ¿cómo se siente el día de hoy en Arribar Guadalajara? ¿cómo lo reciben aquí? ¿cómo se siente el pertenecer en esta gran cartelera que el día de hoy Arena Guadalajara nos presenta? pues fíjate que me siento muy honrado muy este ¿qué te diré? no me la puedo creer pero así son las cosas y vamos a como lo estaba yo diciendo a ciertas personas pues vamos a dejarlo así que la gente me recuerde como yo luchaba y después ya habrá tiempo si se hace una despedida pues venimos a despedirnos de ustedes oye en pleno aniversario ¿no? estamos viendo que ahora vemos que le hace un homenaje ¿no? creo que es importante que ahora los homenajes se hagan en vida ¿no? claro que sí en vida yo estoy muy agradecido con el promotor que me haga este homenaje para que la gente me siga teniendo presente y los homenajes solo en vida cuando uno ya se va ya ni ve pero yo estoy muy agradecido con el promotor y con todos ustedes toda la afición de aquí de Jalisco el día de hoy ¿qué consejo le da a todos esos jóvenes que quieren incursionar a este deporte? el consejo es muy sencillo cualquiera lo puede agarrar simplemente nomás humildad y constancia eso es todo lo que se necesita para llegar a ser un buen luchador oye pues ahí vamos a pues vemos un cuadro que tiene ahí que uno de los aficionados o se puede decir que un recuerdo que trae ahí uno de los aficionados alguna vez en estos días ha soñado volver a luchar y se despierte y dice oh no imposible pues fíjate que sí he soñado que ya ando arriba echándome tracaso pero despierto y dijo ay que bueno que no porque pues la verdad hay que dejarle el paso a la juventud para que la gente me recuerde mejor como yo luchaba antes pues enhorabuena le decíamos muchísimo éxito el día de hoy le damos la bienvenida aquí en Guadalajara y pues que más sobre todo algún saludo que le quiera mandar a toda su afición que nos ve a través de Lucha Libre Seleconce yo quiero mandarle un saludo a toda la afición ¿qué nombre me dijiste? Lucha Libre Seleconce el consejo es muy sencillo porque ahorita en plena pandemia hay que cuidarnos usar el cubrebocas aquí está y decirle a la juventud a la adolescencia el deporte es vida y no a las drogas muchísimas gracias pues bienvenido una vez más aquí en Guadalajara pues estaremos atentos pues todo lo que va a suceder sobre este evento gracias gracias a ustedes muy agradecido por este homenaje muchas gracias yo soy Joni Martínez estuvimos con el gran Super Parca gracias Removanda Volador esta tarde nos encontramos a punto de un previo aniversario de Arena GDL y que más no junto con nuestro compañero Joni Martínez ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? el día de hoy me siento muy muy contento estamos en el primer aniversario y como no el día de hoy Arena GDL echa la casa por la ventana con una de las grandes figuras luchísticas y el día de hoy quiero darle el honor a mi buen amigo Joss Daniels a que presente esta gran figura luchística si pues nada más y menos viene directamente de la República Mexicana quiero entender y nada más y menos pues un luchador que trae una máscara emblemática que nada más y menos es el hijo del volador ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? hola ¿qué tal? saludos a todos pues aquí estamos muy contentos ya en Guadalajara Arena GDL listos para este gran encuentro de aniversario ahora sí que estamos en una fiesta y qué más que celebrar las fiestas mexicanas aquí con lucha libre sí, creo que sí, creo que estamos viendo pues grandes luchas y qué más, ¿no? tu opinión sobre tus oponentes que vienen por ahí fuerza GDL, ¿no? mira, realmente te soy sincero no conozco a ninguno de los chavos yo sé que son nuevos sé que son de campeones de tercia de aquí de la arena así es entonces voy a tener ahora sí que a lo mejor la sorpresa por ahí me voy a ando llevando una sorpresa yo sé que el talento nuevo viene empujando muy fuerte no es que yo ya esté grande o sea un veterano, ¿verdad? pero he escuchado de la arena GDL de los encuentros que han hecho y bueno te digo no los conozco no he tenido la oportunidad de trabajar con ellos pero pues el día de hoy aquí estamos listos para enfrentarlos y que sea y pase lo que tenga que pasar Hijo de Volador ¿cómo te sientes regresar aquí a los enlonados después de esta pandemia? muy contento ya muy contento porque pues estuvimos mucho tiempo parado yo creo que en toda la República Mexicana se está reactivando esto así es y todos estamos contentos y gustosos de volver al ring de volver al contacto con el público de volver a escuchar los aplausos o las mentadas de madre ¿por qué no? todo todo toda esa magia de la lucha libre es muy bonita y es la que nos da vida a nosotros como luchadores oye, por parte de este aniversario previo a este aniversario que es parte de la GDL primer aniversario estamos viendo algo muy importante no se nos puede olvidar nosotros frente a las cámaras que pues homenaje al volador a un luchador en parte importante pues parte de la República Mexicana ¿no? no, que bueno que la Arena GDL brinda este tipo de homenajes y ahora le toca a mi señor padre que es en vida que bueno que es en vida ahorita como lo vimos el día de ayer con sangre chicana también en homenaje a dos leyendas ahorita es el volador aquí en la Arena GDL yo creo que de los luchadores que marcaron el estilo aéreo dentro de la lucha que revolucionaron esa manera de luchar de ver nada más lo que es al ras de lona o un cuerdeo pasaron a hacer brincos a hacer mortales a hacer patadas desde la tercera o sea salidas de banderas y cosas impresionantes ¿no? yo creo que que bueno que GDL hace este tipo de reconocimientos en vida porque pues bueno que lo pueden disfrutar todavía que lo pueden ver que se lleve el aplauso de la gente es como te digo la gente para nosotros es la que nos inyecta esa vida es la que nos nos da ese ánimo de seguir aquí dentro de la lucha libre oye ¿qué proyectos vienen en este año? si Dios nos lo permite la pandemia ¿qué sorpresas nos traes? pues estamos trabajando hasta ahorita muy duro ya sea en Monterrey o fuera de la República Mexicana yo radico en Monterrey y estamos abiertos a cualquier reto estamos abiertos a cualquier empresa yo trabajo independiente y bueno lo que venga para nosotros estamos preparados pues nada más y menos pues muchísimas gracias por acompañarnos soy el servidor José Daniel y ¿qué más no? previo a este evento aniversario de GDL primer aniversario así es y sea por último algún saludo que le quieras mandar a toda tu ofición y sobre todo pues una recomendación de que se sigan cuidando porque la mejor lucha se vive en vivo ¿no? sí claro ya lo dijiste tú hay que seguir cuidándonos la pandemia yo creo que ahorita no se va a acabar ya hay que tomar las precauciones vacunarse el cubrebocas sanitizarse todo eso son medidas de precauciones yo creo que es algo que ahorita no va a acabar y que tenemos que aprender a vivir con ellos pero hay que tomar las medidas necesarias para que siga habiendo lucha libre en vivo como lo dice ¿no? con la gente con los gritos los aplausos las porras y también todo así que gracias gracias por la entrevista gracias a toda la afición y pues los esperamos aquí en la arena GDL para que se deje caer y disfruten cada semana sus carteles de lucha libre pues muchas gracias enhorabuena te deseamos muchísimo éxito rumbo a esta gran lucha y pues sobre todo esperemos no sea la primera vez que te veamos que sean muchos más y sobre todo con la mejor plataforma que es lucha libre CL Conce hola hola que tal muy buenas tardes damas y caballeros el día de hoy estamos directamente desde arena GDL me presento yo soy Joni Martínez me encuentro con mi amigo Eder López ¿cómo te encuentras? muy bien Joni muchas gracias ya empieza a ayudar la gente a esta arena los luchadores en el meet and greet vendiendo sus productos parece ser y estamos casi seguros que va a ser un lleno lo que va a tener esta arena en su primer aniversario así es estamos viendo que el día de hoy están echando la casa por la ventana sobre todo que el día de hoy van a disfrutar de un duelo vamos a ver un duelo de leyendas el día de hoy también vamos a ver un Royal Rumble que más sorpresas podemos ver el día de hoy en esta gran cartelera y en este primer aniversario pues simplemente veremos caer la cabellera de un gran exponente ya sea el gallo o Rayman uno de los dos va a perder la cabellera sin duda un grato sabor de boca apenas empezando ahora imagínate terminando ya se dijeron el miércoles que se iban a dar con todo que no iba a haber piedad Rayman mencionó que podía probablemente ser la pelea más difícil de su carrera todo está preparado para un gran evento todo eso está para pues llevarse a cabo una de las peleas del año y sobre todo que pues no sé pero yo el día de hoy no sé a quién le vayas yo le voy a un gallo al rey de los palenques no sé tú a quién le vayas yo creo que la dinastía de los rayos va a salir adelante creo que Rayman será el ganador de la cabellera pues vamos a ver a toda la gente que nos vea a través de la plataforma de Lucha Libre CL Conce a quién le van comenten ahí en los comentarios de YouTube y pues sobre todo denle like a la página de Lucha Libre CL Conce y sobre todo pues no se pierdan nuestra gran programación ya estamos en un previo y pues qué te parece si damos un corte comercial y regresamos claro que sí para que se queden aquí con toda la transmisión de Lucha CL 11 en el aniversario de la Arena KDL hasta la próxima así es nos vemos esta tarde nos encontramos en la Arena Guadalajara y qué más rumbo al aniversario donde ya vemos inmediatamente pues convivencia con los luchadores ya vemos aquí pues que está Delirio ya se encuentran varios luchadores venta de productos oficiales campeonatos cómo estás Delirio qué tal será la banda de CL Conce que andamos alistándonos para el aniversario para el gran gran aniversario de la Arena Guadalajara oye productos oficiales vimos en las redes sociales que ya hay playeras ya vemos que pues de diferentes colores ¿no? sí ganan la playera de mi hermano la playera de los Strong Bros la verdad mandamos a hacer playeras ayer 20 y créanme que ya nada más en esas muchísimas gracias por el apoyo están volando las playeras sacamos la edición en dorado parece que sí se gustó y un campeonato ¿no? que luce bonito ahí pues con las camisetas y la máscara el campeonato de Guadalajara que el próximo sábado 25 de septiembre lo estaré defendiendo aquí el Guadalajara llega primera vez a Guadalajara lucha extrema por el campeonato delirio contra Macabre contra Demencia así que banda cáigan el próximo 25 de septiembre lucha extrema aquí en la Arena Guadalajara con promociones GHC yo me imagino que te estás comiendo los nervios de los dedos de los nervios más que nada ¿no? los dedos directamente nervioso y nervioso también pues la lucha de campeonato la verdad sí es una lucha que para mí es muy muy genial tengo grandes perspectivas porque voy a enfrentar por primera vez en 10 años al señor Macabre así que y en lucha extrema ganar así que para mí es un gran gran honor y a ver qué sale ¿qué dices a los aficionados que nos están viendo a través de lucha libre de el Conce? que se caigan si no lo vieron después se la perdieron pero de todos modos no los invito de verdad no se van a arrepentir es un gran programa el que viene para Guanato Saco Club y hay una guerra contra promociones victoria y los elementos de la arena GDL conjuntamos los elementos y logramos hacer un cartel muy medio tiempo para que se vengan todos ustedes a la arena Guadalajara el próximo sábado 25 de septiembre muchísimas gracias y pues estamos al pendiente de pues todo son chicles son chicles para que no vayan a pensar mal pues muchísimas gracias y pues seguimos al pendiente gracias a toda la banda un abrazo y recuerden de River Stream los hermanos más recientes felices chau gracias entonces vamos a ir con Traego vemos que ya hay productos oficiales vemos que hay de todo bueno acá están nuestros compañeros de pues de CLEG11 que están entrevistando pero creo que estamos viendo a un Traego con productos oficiales máscaras estamos viendo máscaras también playeras de Traego oficialmente y que más previo sobre este evento donde hay fotografías también de Traego un luchador estilo Strong Style que hemos visto en la arena Jalisco y en diferentes lugares Pantera de Occidente ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? muy contento muy contento y feliz de estar aquí aquí conviviendo con el público y que mejor vendiendo mis productos oficiales del Pantera de Occidente oye playeras oficiales como tú lo comentas unas máscaras ¿qué más? ¿no? apoyar ahora pues el Pantera de Occidente que pues ahora va a estar por ese campeonato de peso completo que va a ser de la arena Guajara ¿no? claro que sí la primera vez que se expone este campeonato va a salir el primer campeón es una gran responsabilidad para mí porque de todos los participantes soy el que menos experiencia tiene en este tipo de combate creo que soy el más joven entre todos ellos en esta experiencia es una gran emoción una gran satisfacción para mí el haber trabajado todo un año y que este sea mi reconocimiento participar por este campeonato y que mejor el campeonato de aquí de mi arena muy contento y que mejor en un aniversario el primer aniversario de la arena con una magna función un mano cartel y una lucha estelar increíble Rayman contra Gallo por las cabelleras me imagino que los nervios de punta ¿no? desde el día de ayer los días anteriores pues qué más ¿no? sé participación de este aniversario de la Guadalajara ¿no? claro que sí como tú lo dices creo que desde que me anunciaron que iban en el cartel empecé a tener mucho nervio no pude dormir bien pero desde la emoción pero lo fue lo que me comentó mi profesor el gallo que es un reconocimiento y un premio por mi labor todo el año por haberle echado ganas creo que la gente aquí en la arena ha visto mi evolución en el año cómo he ido creciendo poco a poco y qué mejor que sea esta en este evento donde pueda demostrar yo lo que es el pantero de occidente me he estado preparando toda la semana física y mentalmente para estar al 100 en este evento ¿qué le dices a los aficionados que nos acompañan a través de lucha libre es el 11 que nos ¿qué le dicen a los aficionados a tus aficionados del pantero de occidente más bien? que vengan la lucha se vive mejor en vivo y qué mejor en esta arena estamos teniendo todos los protocolos de seguridad gel cubrebocas vengan no hay ningún problema vengan a la arena disfruten esta gran función primer aniversario de la arena GDL y qué mejor aquí estamos todas las estrellas estamos conviviendo pueden adquirir nuestros productos así que vengan y sean parte de la historia la historia de la arena GDL oye hay que decirle a la cámara pues que le dé un paneo que vea lo que está pasando claro que sí y pues te dejamos en paz un ratito porque ya vemos que hay aficionados viendo tus máscaras y productos oficiales claro que sí aquí estamos para servirles muchas gracias y qué mejor aquí tenemos las playeras máscaras infantiles las plumas del pantero de occidente y aparte máscaras luchadas la combinación con Sandokan y las máscaras que lucharé hoy muchísimas gracias estamos atentos de todo lo sucedido sobre este evento de esta noche muchas gracias 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 esta función de primer aniversario de la arena que va a dar una plaza de la arena GDL en su primer aniversario de la arena GDL la verdad es que nos da mucho gusto que estén aquí esta noche en esta función de primer aniversario donde hay sorpresas muy importantes para todos ¿quieren más regalos? ¿tenemos más regalos de la arena GDL? si ha regalos ahorita vamos a empezar ¿eh? la vez que están no se quiere tener tragar a mi hija completo bueno pues vamos a comenzar en el pie con el agilado ¿qué tenemos esta noche para la gente? arriba a las mujeres guapas arriba a las mujeres guapas esta noche no lo vieron que se abren en su casa esta pinche yo no sé que estoy gritando ¿qué? 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 ¿sí me ves? ¿sí me ves? ¿sí me ves? ¿sí me ves? vámonos que no lo vieron que no lo vieron que no lo vieron vámonos que no lo vieron tenemos sorpresa la primera función de aniversario para todos ustedes y es una primera lucha especial que no lo vieron que no lo vieron el chino el chino y lo vieron y lo vieron el chino Señoras y señores y señores de esta lucha 3 esquinas de pareja 7% de estado grande rudo Rubos Rubos de cinco estrellas con ustedes Come on Y el Skyball Rubos de cinco estrellas Rubos de cinco estrellas Rubos de cinco estrellas Rubos de cinco estrellas Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Ahora sí que rápidamente estamos comenzando, estamos iniciando con este gran evento, este aniversario de la arena GDL y rápidamente están iniciando con todas estas acciones, ¿verdad? Mi estimado compañero Alberto Enrique. Así es, iniciamos con estos grandes lances, ante segunda y tercera cuerdas de estos grandes gladiadores que hoy se presentan en este primer lucha, este primer aniversario de su arena GDL, donde se están dando, ahora sí que con todo, la gente estaba ansiosa porque empezara este magno evento. Así es, así es, así que estamos iniciando rápidamente con esto, incluso hace unos momentos empezamos a escuchar las palabras del anunciador y también estamos escuchando que por parte de Paimon y Sádico estaban bastante molestos por lo mismo de que pues es la primera vez que están en la primera lucha, más sin embargo, como es un aniversario, recuerden que todas estas luchas que van a ver a continuación son de calidad. Así es, son de primer nivel, son de categoría, ya les voy a mencionar, estaban molestos, estaban enojados, pero deben de luchar tanto en la primera como en la lucha inicial, en la tercera lucha, en la segunda, en la preliminar, en cualquier lucha, deben luchar como si fuera en la lucha superestrellada, pero aquí vemos en estas acciones como se están dando con todo entre todos, como están sufriendo las de Caimán, este que es el gallo y el giro contra estos dos que es Paimon y el Sádico. Así es, así es, ahí estamos viendo todas estas acciones, en esta ocasión desafortunadamente nos pudo acompañar nuestro compañero el buen Host Daniels y vemos ahí como empieza el conteo, dice número uno, número dos y rápidamente Paimon llega para poder terminar con este conteo, ahora sí que esto se puede estar poniendo sumamente candente porque recuerden que ahora sí que es la primera lucha y vamos a ir con más y realmente vienen muy buenas sorpresas. Oye, parece que están agarrando contra este giro, contra este colorado, parece que ahorita en este momento son el rival más débil porque le están dando con todos estos muchachos, el Sádico y el Paimon que están ahora sí que enardecidos, enojados, como ya lo hicimos hace un momento porque están en la primera lucha. Así es, así es, y realmente dejando de lado eso también el mismo público los está recibiendo bastante mal, pero bueno, ahí estamos viendo como Sádico iba rápidamente hacia el giro y vemos como lo llevan hasta la lona, lo están preparando, Sádico, Sádico, amenaza y da con las petacas. Así está, así está, aquí está, aquí está, aquí está, este castigo dolorosísimo ahí en las, en la sentadera, ¿no? Para este que es el giro, pero rápidamente llegan a auxiliarlo, a romper el castigo. Es correcto, mi estimado Alberto, ahora sí que estamos viendo como Sádico se va a enfrentar contra Yakuza, ahí estamos viendo en pantalla las cámaras de lucha libre CL11, y oye, ahorita en este pequeño momento, ayúdanos a compartir, a reaccionar a este, a este en vivo, recuerden que trabajamos bastante en este, en estos videos, para que ustedes puedan ver y sobre todo, ahora sí que no vamos a dejar nada de nada aparte, aquí va a estar todo completito en este en vivo y sobre todo es contenido. Exclusivo que les da lucha libre CL11. Así es que le comparto, no, que dejen su comentario ahí para que esto llegue a más vistas y vemos que este, este muchacho está ahí un, un, una vestimenta, ahora sí que parecida, parecida al autogono, hay esos colores entre el negro y el rojo que se ve, muy, muy buen equipo, muy, muy buena lucha. Es correcto, ahora sí que estamos viendo Yakuza versus, versus, el mismo giro, ahora sí que el giro está siendo bastante apoyado por el público, obviamente, cómo no, ahí en la arena GDL, su gallinero, y así es como inicia este juego de cuerdas, tan solo va rápidamente, no se deja, el mismo giro, ahí lo tiene sorprendido, pero tan solo lo esquiva, lo tiene, lo amaga, así es como toma ese impulso con las cuerdas y lo saca con ese lazo. Se lo saque, cuidadito que parece que va a volar, parece, solo, vamos a ver qué es lo que pasa en estas acciones porque ya entra uno más al desquite. Es correcto, mi estimado Alberto, ahora sí que estamos viendo cómo Paimon ingresa para poder pelear contra, luchar, mejor dicho, con Paimon, así es como inicia ese resorteo de cuerdas, así es como tan solo lo lleva de lado a lado, y así estamos viendo todas estas acciones, Veamos cómo tan solo Paimon llega y le demuestra de qué está hecho. Oye, ahí vemos cómo el giro, cómo trae esas botas en esos colores, ¿no? Rojo, en blanco, el verde, los colores del tricolor, ¿no? Parece que ya está arribando aquí nuestro compañero, el buen Joss Daniels. Muchísimas gracias, nada más y menos, así es como iniciamos esta lucha donde Dragón Hedra se lleva al mismo Paimon, inmediatamente ahí lo tiene al mismo Dragón Hedra, trata de brincar por encima de las pinzas, así llevando al mismo Paimon. Así es como se lo lleva y amenaza con ese giro, porque ya entra este que es el giro sobre este Dragón Hedra, sobre este Dragón Hedra, que vienen ahora sí a entregarse, a dar todo arriba en el rino, y cuidadito que ahí le dan esas tocadas para que trompiese, pero rápidamente lo salta y sigue así esquivando con esos castillos. Sí, creo que así, esos castillos que lleva el Colorado al mismo Dragón Hedra, listo para volar, así hace la emoción sobre esta lucha, y ahora sí el Colorado trata de esquivar el golpe del mismo sádico, qué raquetazo tan bonito, en una gran fiesta, como el gran aniversario primero de la arena Guajara. Oye, y ahí lo deja de olvidarse en el esquinero, parece que se duele, se agarra llorando este que es el sádico, duramente, lo vuelve a repetir, ese tremendo raquetazo, y ahí se queda en el esquinero, parece que lo lleva de esquinero en esquinero, y le va a llegar con tremendo antebrazazo, parece que es el sádico, y se equivoca, y parece que este el sádico va a volar con esas, esas tremendas planchitas, señores. Esa planchita que por un momento lo castigaba, pero pataza en cascada, que saca al mismo sádico, y ahora sí sádico, viene volando, pero qué tremendo mortal se ha aventado por encima del mismo Colorado. Así es, mortal hacia el frente, que cae encima del Colorado con toda la humanidad, y ahora entra que este es el giro, y también amenaza con volar, señores. Así que vamos a ver las acciones, porque espera a que se levanten, espera a ver qué pasa, porque ya está en la reserva por volar, y sale entre segunda y tercera, y cae sobre la humanidad. De rivales y compañeros. Oye, así inicia la gran emoción de esa lucha, inmediatamente creo que así las personas están disfrutando y gozando de este gran evento, donde vemos que Dragon Yedra está listo para hacer algo impresionante, pero qué vuelo que se acaba de aventar. Ese tremendo vuelo que cae sobre la humanidad del giro, ¿no? Que por así que dice, ay, cuidado que me va a caer una locomotora o una plancha, pero aquí, aquí esto aún no termina, aún continúa. Así que quedamos aquí en el esquinero, porque aquí va a haber un tremendo lance entre dos gladiadores que vienen a entregarse con todo. Y vemos ahí ese tremendo lance que cae sobre la humanidad de todos los gladiadores. Cae en todo, ahora sí que estamos viendo cómo tan solo la gente está observando, ahí tan solo los muchachos se encuentran derribados en el piso. Ahora sí que estamos viendo cómo Sádico también se encuentra algo lastimado, no sé cómo lo podría decir. Incluso ahora sí que la misma gente se está preocupando por Paimon, por si en todo caso se llegara a lastimar o no sé, se dio un mal golpe, que esperamos que no sea así. Parece que no, parece que todo está bien, ahí se ha levantado y vemos que el referente está desesperado, ¿no? Ahí está con el conteo de los 20 segundos y nadie se ha subido hasta el momento arriba del rein, pero ya vemos que ya las acciones vuelven a iniciar arriba del rein. Así es, así es tan solo, vemos todos estos movimientos, mis hermanos, Sádico viene con toda la actitud, pero estamos viendo cómo lo acaba de faulear. Incluso el mismo referente no se dio cuenta. Lo acaba de faulear y creo que es una consecuencia, pero así el rufián lleva uno, dos y tres sobre esta lucha. Y los ganadores de esta lucha sí vemos de esta caída, el mismo Paimon, la nueva mafia llegando a la arena Guajara, donde vemos que ahora sí Sádico se han llevado esta victoria con más bajo la manga, dominando en esta lucha. Tan solo llegaron estos muchachos, incluso anteriormente, y bueno, creo que yo tengo la intuición, vaya, de que por lo mismo que llegaron bastante enojados con esta mentalidad de que ellos en primera lucha, ellos dicen, no, a mí no me gusta estar en primera lucha, siempre estar en las últimas, en las estelares, vaya. Más de embargo, hay que recordar que es un aniversario y todas las luchas son de calidad, pero pues bueno, creo que fue esa energía que les dio para poder darlo con todo y llevarse la victoria. Ahí estamos viendo cómo el mismo referente le está levantando los puños al aire, al mismo cielo, demostrando que ellos se llevaron la victoria. Yo pienso que fue la euforia, el coraje, ¿no? De estar en primera lucha, de llevarse la victoria, y demostrar que son los mejores y que tienen que estar en las luchas estelares. Oye, pero impresionante, ¿no? El gran impulso que se aventaban fuera del mismo coelátero, donde vimos que el caos se veía venir, y creo que los mismos mortales, ¿no? Hizo que la emoción de los aficionados se aprendieran más, y yo veo la neta, la verdad, que los mismos aficionados están prendidos, y creo que las siguientes luchas van a ser algo impresionantes. Así es, tan solo estamos iniciando, estamos arrancando, y bueno, a todas las personas que nos están acompañando, muchísimas gracias. Recuerden que esto también lo vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que está pasando? ¡La cámara! ¡La cámara, mi gente! Ahora sí que háganos una donación para poder recuperar la cámara. O pues bueno, ahora sí que estamos viendo diferentes imágenes. Pobrecito, el camarógrafo se quedó sin celular de seguro, pero tan solo estamos viendo cómo pasando a cosas mayores. El Colorado, al parecer, tiene complicaciones en respirar, o no sé qué es lo que está sucediendo. Fíjate que ejecutó un mal golpe al mismo Colorado, parece que ejecutó un mal golpe, y parece que las consecuencias después de esta lucha, donde vemos que el Colorado se encuentra en malas condiciones después de esta lucha, pero esperemos que se encuentre muy bien. Ya vemos la atención médica sobre esta lucha. Esperemos que el mismo luchador se recupere al 100% y siga continuando en esta lucha. Así es, así es. Ahora sí que, pues bueno, esperamos que se encuentre bien, que se mejore. Le mandamos bendiciones. Y por el momento, vamos a guardar un poco de silencio para escuchar las palabras de Sádico y de Paimón. Principalmente, según las palabras, todo un luchador merece un respeto. Un chabón sale de su casa a trabajar y viene a luchar, pero no sabe si va a regresar otra vez a casa a ver a su familia. ¿Pero saben qué? Para que nos toman a tiros todas las pinches. ¡Ale, cabrón! ¡Ale, cabrón! ¡Ale, cabrón! ¡Ale, cabrón! ¿Por qué? Porque no sé que seamos de una empresa mayor. que para mí esto, la casa y este público es mayor, ¿por qué? Porque cabe mucho irlo. ¡Bravo! 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 Y a todos. Desde que llegamos a nuestras casas, aquí, a la arena, y a otras arenas… pues de cuando tenemos carceres cabrones, pero una lucha donde deывать, nos pandemos a amar Si no hay mentores, ¡en lucha extrema! Se van a limar a tener miedo a entregar a esta gente una lucha extrema de la verdad. ¡ILMENTO DE LA VOLTA! ¡ILMENTO DE LA VOLTA! ¡ILMENTO DE LA VOLTA! ¡ILMENTO DE LA VOLTA! Primero que nada, todas las noches se van a quitarle. Miren, miren, ustedes están hablando de que no son luchadores de la primera. Ustedes, puras estrellas, pues creo, creo que donde estaban, no les enseñaron que si son una primera o un estrello, para el domingo, para toda esta gente. Ahora, quieren una lucha extrema, no es nuestro estilo de nosotros, pero con gusto, y si esta gente quiere, con gusto, mandamos esa lucha extrema también. ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Una cosa, nada más! Esta noche, mi pareja y yo, hemos realizado que estemos para cualquier rival. Así que si quieres, lucha extrema, eso vas a tener, ¡Lucha extrema! 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 ¡Lucha ext y acusa mi pareja disculpa no habla español acaba de llegar de japón estamos haciendo una gran mancuerna estamos para enfrentarnos a cualquier rival y pues bueno qué mejor con mi pareja internacionalizarnos y ser los mejores en el día de hoy qué opinan sobre sus rivales qué opinan si se llegara a dar alguna lucha extrema estamos a la orden estamos contra el que sea es lo que queremos buscar rivales grandes rivales que den la talla para nosotros poder demostrar la calidad que tenemos algún proyecto que tengan en este 2020 y creciendo seguimos el mundo de la gente y por qué no seguir pisando más arenas nacionales e internacionales como lo recibe la afición de aquí de arena guadalajara como se sienten la gente aquí en guadalajara es un público conocedor que apoya a sus luchadores locales pero nosotros venimos a ganarnos un lugar como te decía hace un momento y no vamos a defraudarlos y acusa enhorabuena le deseamos muchísimo éxito dragón de verdad créanme que fue un gusto y sobre todo un placer haberlos visto en el ring y sobre todo darse todo por el todo así les agradecemos el espacio que nos están dando y amigos recuerden seguir la carrera de la mafia japonesa y acusa y dragón gesto estamos para cosas grandes así yo soy johnny martínez y seguimos en este super aniversario ahora sí que mi gente ya lo escucharon ahora sí que ya lo vieron incluso el sábado pasado se vivió y que más los retaron hacia un enfrentamiento de lucha extrema esperamos próximamente ver eso a lo mejor quién sabe le todo puede pasar todo puede pasar pero bueno rápidamente vamos iniciando hacia la segunda segunda lucha de este glorioso evento y que más obviamente pues vienen grandes sorpresas quédense con nosotros recuerden compartir este en vivo y sobre todo dejar una reacción en otros momentos más vamos a pasar a leer los comentarios así que vamos a borrar un poco de silencio que vamos a borrar un poco de silencio ahora sí que estamos iniciando estamos arrancando bueno mejor dicho apenas están subiendo los luchadores con en esta segunda lucha que bueno desde mi punto de vista incluso que yo estuve ahí les puedo decir que esta lucha la verdad siendo la segunda me encantó me fascinó ver la expresión de los luchadores ahora sí de estos gran maestros que después de tanto tiempo de no subirse a un ring se subieron y con toda la actitud y realmente ustedes mismos lo van a ver que créanme y creo que sí hoy estamos viendo grandes luchadores leyendas que fueron lo bueno aquí en guayajara y lo siguen siendo donde vemos a un tiburón donde vemos pues a un vago donde vemos a un al carrillo vemos a un sandokan segundo vemos varios luchadores donde vamos a ver esta misma noche nada más y menos recordando pues aquellas luchas de antaño donde vemos que ahora vamos a ver pues estos luchadores que se van a enfrentar ahora llegando por primera vez a la arena guayajara alberto enrique así lo mencionaste no un ráfago un eclipse que aquí una américa que estuvieron aquí formaron parte de las grandes leyendas de los grandes empresas que hoy se encuentran aquí para enfrentarse así que por última vez en su en su en su carrera no vía para retirarse así que de lucha libre y nada menos que en el aniversario de la arena gdl no ahora sí que creo yo que fue algo que no sé es se combinaron los días de poder decir tanto es su última vez como el aniversario o sea dos cosas en uno solo y barbaridad ahora sí que es algo espectacular mejor dicho y también a las personas que nos están acompañando muchísimas gracias a carlos garcía que nos está viendo daniel arce que siempre nos acompaña que nos dice buenas luchas presentes presentan en gdl muchas felicidades también julio césar que nos está viendo muchas gracias por tu apoyo y también para todas esas personas que están viendo pues bueno vamos a guardar un poco de silencio porque pues vamos van a compartir algunas palabras y sobre todo unos reconocimientos antes de comenzar no 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches a todos y antes que nada a todos a la señora Número ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la-Carrudo! ¡A el Valio que está con nosotros! ¡A el señor Sandor González! ¡A la-Carrudo Salvaro! ¡Muchas gracias por haberas dejado mi invitación! Es que deboos dar este pequeño reconocimiento por su trayectoria que dice así cuando hay un plan no hay que decir otra a quien lo recibe y llena de satisfacción a quien lo otorga, porque reconoce el talento, la perseverancia, el esfuerzo, la entrega a Jaria, la creatividad y el compromiso que tiene con su profesión. La arena que hoy tiene la reconfortante misión de rendir a menaje a estos hombres tan destacados, capaces y legionarios, a la leyenda de la lucha libre de la ciudad. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también, por supuesto, el maestro Flash, lo recibe Saldo Cansegundo. Y también, por supuesto, el maestro de la lucha libre de la lucha libre de la lucha libre de la lucha libre de la lucha libre. Ahora sí que rápidamente estamos arrancando, acabamos de apreciar, de ver cómo les daban estos reconocimientos. Ahora sí que qué bonito detalle, qué bonito detalle ver esto por parte de los promotores de la arena GDL. Y pues qué más, ahora sí que rápidamente vamos a iniciar con esta, que por cierto, y lo vuelvo a decir, es una de mis luchas favoritas ante este aniversario. Lucha antiga de la lucha libre de la lucha libre de la lucha libre de la lucha libre de la lucha libre. Lucha libre de la lucha libre de la lucha libre. En esta lucha, creo que estamos viendo grandes cosas. Y ahora sí vemos que, le están dando con todo, el gran caos y el escándalo que se está viendo en esta lucha. Inmediatamente vemos el mismo al carrillo, donde vemos que ahora sí golpea al mismo Eclipse, al vago, fuera del Guaylatra, entre los mismos pasillos, se están dando con todo. Así es, se están dando con todo Vemos como Tan Solo acaba de iniciar rápidamente esto Vemos como Ráfaga Tan Solo le da al tiburón Tan Solo el tiburón no se deja Lo lleva, el caos se está desatando Estamos viendo diferentes imágenes Aquí en las cámaras de Lucha Libre CL11 Abajo del ring, arriba del ring Ahí Tan Solo se están agarrando golpes Ahora sí que se están arañando Ya de golpes arañadas Y Tan Solo los está separando Dice tranquilo, tranquilo, Tan Solo Que la ira no te invada Así es, pero ahí lo agarra rápidamente A los contra uno, ahora sí, vente para acá Los sostienen así que de la cabecita Y ahí le ponen tremenda Tremenda zarapastriz ahí Este gran luchador Wow, donde vemos que inmediatamente Ya ahora sí vemos que el mismo Al Carrillo Golpea al mismo Al mismo luchador que está dentro Con el latero, y ahora sí vemos Que el caos se está viendo, American Roca Ahí vemos Eclipse Al Carrillo, creo que Varios luchadores que se encuentran En esta lucha Y a Flash también Que lo están llevando Entre las mismas Esquineros Y creo que así El mismo cuerpo de Flash Ha dado una barometa Con el recibimiento Del mismo vago Oye, haciendo muy buen equipo Este que es El Sandokan al Carrillo Y el vago Para terminar con este Que es American Roca Y compañía, ¿no? Están haciendo una Compañía espectacular Mis amigos Mis amigos Ahora sí que Estamos viendo como Flash Lo acaban de sacar Del cuadrilátero Así mismo American Roca Ahí lo estaban retando Le dijeron que se vinieron Para acá Y ahora sí que cayó En la manada de lobos Oye, pero hay que recordar Que estos luchadores Tienen descendencia Descendencias Como Al Carrillo El hijo de muerte Bucanero Junior También conocemos Como Espiga de Oro Que es el hijo De Sandokan 2 También conocemos A Eclipse Junior También conocemos También a A Ponzoña Junior A muchos luchadores Que ya tienen descendencia De estos luchadores Que hoy Los estamos viendo En la arena Guajara Haciendo Siguiendo Ahora sí que El legado Haciendo crecer La dinastía De estos muchachos Lo que vienen Vienen empezando con todo Pero aquí vemos Por lo mientras A los padres ¿No? Como están demostrando La escuela tapatía Que tienen Y lo que saben hacer Ahora sí que Con todo lo que Nos están comentando Vean nomás Que Bueno Es bastante bonito Ver todo esto No me canso De mencionarlo Incluso estamos viendo Como le está aplicando Esta variante Y se acaba de render El mismo flash Tan solo Estamos viendo Como está poniéndole fin En esta primera caída Tan solo Se acaban de bajar Estos dos señores Siguiendo Dándole con todo El mismo ráfaga Tan solo No se deja el vago Dando Recibiendo un raquetazo Impresionante Así es Ahora sí que Por todos lados De la arena Entre las gradas Entre las sillas Dándose con todo Aquí dice Vente tú y yo solitos Súbete arriba del ring Y vamos a encararnos Un saludo también Para Obeliz Y al Mr. Zombie Que se encuentra aquí En esta transmisión De Lucha Libre Es el Gonze Muchas gracias A todas las personas Que nos están viendo Y vamos a continuar Con más acciones Tan solo Esta fiesta Continúa Abajo del cuadrilátero Tan solo Estamos viendo Que nos hace falta Cámaras Para poder así Contemplar Todo lo que estamos viendo Pues sí que no sé Ni para dónde voltear Esto es Un caos Un festín De Lucha Libre Para todos lados Hay lucha Aquí vemos Como se enfrentan Se dan con todo No se dejan Se están dando Este que es El Eclipse Y aquí llega El vago Para agarrarlo Y ahora sí que detenerlo Y así En el 2 contra 1 Agárrame Agárrame Porque vemos que El mismo tiburón Sigue dándole Requetazos Al mismo Eclipse Entre los mismos pasillos De la arena Ahora sí me recuerda A un estilo Toreo de 4 caminos Israel Bala Donde vemos que ahora sí Todas las acciones Están viviendo Afuera de la misma zona Del cuadrilátero De este ring De 4x4 4x4 Y ahora sí que Estamos viendo Ahí como Los luchadores Acaban de levantar Sus puños Acaban de levantar Las manos Hacia el cielo En signo de victoria Llevándose Esta primera caída Y rápidamente Se acabó la primera Pero pues bueno Vamos a iniciar Con esta segunda Segunda caída Así rápidamente Iniciamos Ahora sí que La segunda caída Ahora sí que ya se ven Un poco más tranquilos Más relajados Los luchadores Ahora sí Cada quien A su esquina Aquí vemos en esta esquina La que es el Sandokan Al Carrillo Y este que es El Vagono Y compañía Muy emocionado De la siguiente lucha Que vamos a ver Esta misma noche Lucha Superestelar Que tenemos Al mismo Gallo Y Rayman Rayman en contra de Gallo Cabellera contra Cabellera Tu opinión sobre esta lucha Mismo Israel Bala ¿A quién le vas? Yo en este caso Pues bueno Realmente Soy un tanto Amante De los técnicos Incluso a lo mejor Se escuchó un poco mal Pero pues bueno Yo le voy Bastante hacia el bando Técnico Pero déjame decirte Que realmente Me gusta bastante Y es una admiración Rayman para mí Y es rudo Así que esta noche Yo le voy A Rayman Y creo que sí Pues mira Aquí Aquí hay Hay de todos ¿No? Diferentes Como dicen Diferentes gustos Diferentes sabores Pero aquí estamos hablando De lucha libre Y aquí vemos Creo que Ahora sí que Uno más Del bando Del bando Rudo Apoyando 100% A Rayman En esta noche Porque un gallo Que hay que Desprimarlo No hay que dejarlo Así que sin cabellera Porque Rayman Viene demostrando Que poder tiene La dignidad de los Linares Sí, creo que sí Ahí vemos ahora sí Que Alcarrillo Le mete una patada Al mismo tiburón Ahora sí El impulso Para el mismo Eclipse Junior Saca de bandera Así vemos que Ahora sí vemos que Se ha escapado De la De los mismos golpes Del mismo vago Del mismo Alcarrillo Pero ahora sí Entra La leyenda American Roca Y Rayman Así es Ahora sí que Estamos viendo American Roca Al parecer Se iba a meter Pero como que No sé Se la está pensando Ahí estamos viendo Como que están algo Decididos a ver Decidiosos Quién va a entrar Quién va a llegar Y pues bueno Ahora sí que Se están viendo A las caras El referee Le está diciendo Solamente puede entrar uno Y tan solo Se están regresando Pero ya aprovechando Este pequeño espacio Tenemos un comentario Por parte de César Gutiérrez Que dice más o menos así Mis respetos Para estos gladiadores Ya sean técnicos O rudos Pues se juegan En el físico Todo por dar Lo mejor de ellos Y así Y hacia Agradar Al público Bendiciones Por cada uno De ellos Saludos Desde Chiapas México Muchísimas gracias Gracias César Te agradecemos Tu comentario Y tienes mucha razón En lo que dices ¡Wow! Así que Saludos Hasta Chiapas Aquí vemos Como están aquí Estas acciones Como se siguen Dando con todos Estos grandes gladiadores Y parece que Este que es el vago Se equivoca Y golpea A su mismo compañero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí que estamos viendo Como Flash Llega rápidamente Con esa plancha Así es como Eclipse Se deja ir de lleno Empieza el control Dice 1, 2 Dice 3 Y así es como Estamos viendo Como se están llevando Esta segunda La segunda caída Oye aquí dice En este comentario Ramón Glez Dice Un saludo desde Mexicali Esperemos Que próximamente Veramos Estos luchadores Acá en Mexicali Dice Esperamos que sí La verdad Ahora sí que Este espectáculo Que están viendo Se vivió En vivo Vaya En la arena GDL Y que más ahorita Lo estamos resubiendo Para que ustedes puedan ver Y sobre todo Que para las personas Que estuvieron ahí Pues al menos Si tienen esta Nostalgia De poder verlo Una vez más Que lo puedan ver Aquí en la En la página De Lucha Libre Selegonce Y sobre todo También en el canal De YouTube Así es Recuerden que este Lucha Libre Selegonce Como cada semana Subiendo Contenido muy bueno De todas las arenas De aquí De Jalisco Y ahora sí que En este gran aniversario Estamos viviendo Nuevamente Lo que se vio Esta noche En esta lucha De leyendas Si gran noche De leyenda Creo que Me trajo muchos Recuerdos Nostálgicos Y más para los mismos Hijos Familiares Recordar a sus padres No recordar a sus padres Esos momentos Nostálgicos Que estuvieron luchando Nada más y menos Pues en estas luchas Aquí en Guadajara Y hoy La arena de Guadajara Hace posible Una vez más Traer a esta leyenda De la lucha libre Así es Así que Gracias Gracias hacia los socios Socio blanco Socio negro Que Pues ahora sí que Tuvo la creatividad Muy grande De poder hacer este cartel Y pues bueno Rápidamente Estamos iniciando Con esta tercera Tercera caída Ahora sí que vamos a ver Qué es lo que sucederá Quién gana Quién pierde Quién se va a llevar La victoria a casa Y sobre todo Pues bueno Ahora sí que En esta lucha No importa Quién se gana Quién se lleva La victoria a casa Yo creo O tú que opinas Joss Daniels Creo que sí Creo que Yo pienso que el eclipse Se ve con muchas ganas De llevarse esta victoria Y más en un aniversario Como esta gran fiesta Que estamos viendo Aniversario número uno De la arena Guajara Y así estamos viendo Que la arena Que nunca Vimos crecer chica Y creo que Estamos viendo grande O cómo va el de Fran Es la arena Que nació chica La arena que nació chica Y pues le quedó Todo grande O bueno Incluso Por ahí va Por ahí va Ahí va más o menos Yo la verdad No soy muy afán De decir refranes Porque pues Anteriormente Escuché a una persona Que le dijo Al socio Y creo que le dijo No que pasó Esta arena Es una arena Perrona Ni grande Ni chica Que nada Es una arena Bien Bien hecha y derecha Así es Esta arena Que no tuvo En cuenta Que nació grande Pero aquí vemos Cómo azotan A este que es El vago Américo Roca Por todos lados Del rino Por toda la lona Y aquí viene Tremendo Antebrazazo Y casi lo saca Del rino Hasta que es El vago Ahora si que Están sufriendo Desde Caín El bando rudo Después de Darse un festín Golpeando a los técnicos Y ahora si vemos Que el vago Lo recibe Con ese raquetazo Al mismo American Roca Hoy Que acaba de hacer American Roca Sacó al mismo vago Lo impresionó Derribando al mismo vago Y el público Lo acaba de peludir Ese vago Tan solo Creo que se quedó Totalmente impresionado No No lo veo venir Por parte De America Roca Y pues que más Ahí estamos viendo Ahí A lo lejos A lo lejos Como ráfaga Una vez más Está luchando Con el tiburón Ahí tan solo Se están dando Raquetazos Golpes Golpes Detrás golpe Conectando Conectando Dando derechazo Casi casi Como si fuera box Oye esto está Por todos los Por todos lados De la arena Pero aquí vemos Que entra Sandoko A esperar a su rival Mientras tanto En los pasillos Se siguen dando Con todo Y menos con miedo Así es Tan solo Estos luchadores Tan solo Creo que Se Vaya Se puede decir que Salieron Salieron de la rutina Se fueron hasta allá Hasta las palomitas En donde se encuentra La botana La cooperativa Ya no están Ni siquiera Entre los pasillos De la misma arena Ya se encuentran Casi casi afuera Y ahí tan solo Los están regresando Les dice que hubo Para acá Está la lucha Oye hay que recordar A todos los aficionados Que oficialmente Se van a transmitir Los eventos En lucha El 10 al 11 Los sábados ¿No? Y Raybala Es correcto Los sábados Y sobre todo Días especiales De vez en cuando Se va a estar transmitiendo Un martes Un jueves Incluso los sábados De preferencia Y los jueves Y los jueves Serían los eventos De arena Roberto Paz Sábados De arena Guajara Y que más Los martes De eventos especiales De otro lugar ¿No? Así es Totalmente Bueno Se puede decir lugares Este En incógnito Para que ustedes No sepan Ahora si que Al momento que estemos En vivo En directo Ustedes mismos Se van a dar cuenta En donde nos encontramos Deciden que ya saben Martes Jueves Y sábado De lucha libre Solamente por Select 11 Así que estén pendientes Porque vienen Grandes sorpresas 8 de la noche Aquí los esperamos Por este canal Si claro que si Martes y jueves 8 de la noche Y también los sábados Sería un poquito Más temprano Los sábados Que sería A través de las 6 de la tarde Sábados de arena Guajara Si 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 así es Ahora si que ya saben Los horarios Y pues bueno Ahora si que estamos viendo Como desde la cámara Panorámica Ahora si cambio De cámara Gracias camarógrafo Dar ese ángulo Perfecto Así es como tan solo Flash Iba directamente Pero tan solo Creo que topo con pared Y ahora si viene Flash Creo que lo ha esquivado Al mismo Alcarrillo Pero ahora si viene Al mismo Flash Y creo que Alcarrillo Se acaba de presionar Con esa tremenda palanca Que lo acaba de sacar Casi fuera al cuadrilátero Una vez Esa palanca Ese enganche Que lo acaba de enganchar El mismo Flash Por tercera vez Vuelve a enganchar Y lo impresiona Que agilidad Y habilidad Del mismo Flash Ay 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 Que es lo que está sucediendo Ahora si que Tan solo Se quedó impresionado Quedó con la boca abierta Y se dejó caer solito Oye que agilidad A pesar de De la edad que tiene De ya estar Casi retirados Esa agilidad Que tienen para hacer Esos movimientos Que ahora si que Ni un chavo Lo sabía no Y esto Están demostrando Esa escuela que tienen Y esa capacidad Pero Recuerda que un Alcarrillo Que esa rebeldad Que tenía Con Macabre Que hace unos meses Perdió la cabellera Y hoy lo vemos aquí Casi a punto del retiro Si creo que si A un alcarrillo Que es un excelente Luchador Como el hijo De muerte Bucanera Pero ahora si Vemos Inmediatamente Que está entrando Eclipse Ahora si En contra Del mismo vago Hay que recordar Grandes antaños A los aficionados Que nos acompañan A través de Lucha Líder Selegonce Quien nos recuerda Una anécdota Pues de estos luchadores Un cartel importante Que se Que a ustedes les gustó Con estos luchadores Oye un vago Integrante De la De la peste Tapatía Y hoy se presenta A Kino Para este aniversario Y ahí vemos Con esos movimientos Que viene haciendo Este que es el vago Ahora si que estamos viendo Como tan solo el vago No se deja Vemos como empieza Inicia este juego De cuerdas Y acaba sacarlo Del mismo ring Así es como ingresa Al carrillo Y vemos como Ahora si que la energía Se acaba de Acaba de invadir El cuerpo de Eclipse Y tan solo Le da un golpecito Para derribarlo También ahí Que nos está acompañando Guadalupe García Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta noche Y si creo que si A todos los aficionados Que nos acompañan Un gran abrazo Y un saludo también Pero ya vemos Que Sandokan 2 Estuvo a punto De entrar al coelátero Pero Eclipse Muy emocionado De esta lucha Donde vemos que Flash Es el que ingresa Pues a este coelátero Está retando Al carrillo Pero Sandokan 2 Se le pone el tú por tú Alberto Enrique Oye este Sandokan Que dijo En una entrevista Que próximamente Nos tendrá sorpresas Y aquí vemos Esta sorpresa Como es que sigue Aquí activo Y aquí vemos Como lo enfrenta En este En este Mano a mano Y creo que si Ahora si Creo que Flash Está buscando al carrillo Creo que Ahora si Sandokan 2 Lo está golpeando Guau Ahora si que le está dando Con toda la riata Veamos como le está pegando No se deja Y ahí estamos viendo Como Flash Se está retorciendo Del dolor Ahí En la lona No se deja Tiburón tan solo Se quedan viendo Y estamos viendo Como tan solo Se están viendo las caras Para poder enfrentarse Una vez más Pero esto se está saliendo De control Ahora si que le va a dar Una feria De Ahora si que De retazos De fajazos Ahí en toda la espalda Vemos como se retuerce Del dolor Así que como un gusanito Noche de gala Noche de gala Que gran presentación De este gran cartel Del aniversario Número Número 1 De la arena Guadajara Y esto La arena Guadajara Lo hace posible Y así Así vemos que El Mino Fly Vuelve a castigar Al mismo vago Lo vuelve a castigar Con tremendos cinturazos El mismo Sandokan 2 Al American Roca American Roca Escapa De los De los mismos golpes Del mismo Sandokan 2 Este Sandokan 2 Que hoy viene Viene enojado Como que se va a enojar En la casa Que a todos Lo está agarrando Con ese cinto En la espalda Se está pegando Con todo Y ve nomás Como tan solo Al carrillo Le acaba de dar Ese golpe Tan impresionante Al mismo Flash Flash tan solo Le queda retorcerse De dolor En la misma lona Ahora si que Esto se está poniendo Sumamente interesante Porque los referees Tan solo Ahora si que necesitarían Tener mas referees Arriba del cuadrilátero Para poder ver Todas estas acciones Para poder cuidarlos Porque cada quien Aprovechan Que lo toman descuidado Y se alocan Ahora si que los referees Venieron Ahora si que De visita No vemos que Intervengan para Separar a estos Luchadores Y nomás vienen A ver que Que está pasando Y ahí vemos Un Ráfaga Que detiene Al mismo Al carrillo Al carrillo Se lleva Ese bajazo Durante la espalda Un golpe ejecutado Para el mismo Al mismo Al carrillo Y ahora si vemos Que vino Flash Lo va a golpear Directamente En la espalda Un Sandokan 2 Que muestra Los ojos De enojo De un pirata Ahora si que Estamos viendo Como le pegó Pero no sonó Como la gente esperaba Y ahora si que Ráfaga Lo tiene Para ver Demostrarlo Pero pues bueno Tampoco no sonó La gente Está bastante disgustada Porque ellos Ahora si que Pues quieren escuchar Ese golpe Y así es como Lo tenemos Una vez más Como le está pegando Y está sonando Ahora si que le da Una feria de facas Ahí no Al Toma y Daca Como unos 4 o 5 seguidos Y esperemos Que no le toque también Al referee No mi estimado George Daniel No esperemos Que no le toque al referee La autoridad ante todo Pues en este ring En este coelátero Estamos esperando Que Flash está Esperando que entre Su contrincante En esta lucha Hay que recordar Flash Que estuvo en la arena Coliseo de Guajajara Que temporada tan grande hizo En la arena Coliseo de Guajajara También al carrillo Que lo hemos visto Grandes enfrentamientos En contra de Macabra Como tú lo comentabas Alberto Enrique Pero así vemos Que ahora si Empieza Esta lucha Donde vemos Que al carrillo Lleva al mismo Eclipser Ahora si Entre las mismas Esquinero Y ahora si viene Con que raquetazo Lo acaba de retumbar Al mismo Flash Parece que casi Lo saca de alguien De tremendo raquetazo No Ahí vemos Como se duele Este que es Flash Y apenas se está incorporando Y este carrillo Lo apena De la cabellera Y va y lo lleva Al esquinero Ahora si Que tan solo Fue de lado a lado Para que Al carrillo Le diera Un tremendo Raquetazo En todo el pecho Y Flash Tan solo Le quedó Recibirlo Para poder así Caer en el piso Retorcerse del dolor Y se repite La misma acción Lo lleva Pero tan solo Al carrillo Se acaba de equivocar O fue demasiado lento Así es como Flash Tan solo Está reaccionando Le está haciendo Honor a su nombre Se quiere bajar Para continuar Con todo esto Ahora si Que estos muchachos Bueno Estos señores Mejor dicho Después de tanto tiempo De luchar Vienen con esa Euforia Vienen con esas ganas Con esa adrenalina De darlo todo En el ring Ahora si que quiere Correar el carrillo Pero hasta allá Pero sigue Hasta entre la gente Entre las gradas Entre las sillas O hasta los nuevos vestidores ¿No? Vaya lo sigue Y dice Vente Todavía no termino contigo Así es que Seguimos luchando Y no me tengas miedo Si donde vemos Que candado Que le está Dando el mismo vago Al mismo American Roca Como está ejecutando Ese candado El mismo vago Ahora viene Eclipse También Creo que es Doble candado Ahora Para ambos luchadores Y ahora viene También el Sandokan Número 2 Que ahora ejecuta También ese candado Ahora si Es un triple candado Para los contrincantes Que se encuentran ahí Yo pienso Que el que le daremos El candado Es American Roca Israel Bala Ahora si que El cuarto Cuarto candado Ahora si que Esto se está poniendo Sumamente interesante Vean nomás mi gente Como tan solo Se acaban de ir Cada quien a su esquinero Se están preparando Porque al parecer Esto puede ser Que pueda ser La culminación De todo Ahora si que Iniciaron Ahora si que La feria del candado Pero aquí Aquí vemos Como que Una serie De errores Y vamos a ver Que es lo que pasa Porque ya están Todos tendidos En la lona Y parece que van a ser La famosísima Estrella Mi estimado Dios Daniel La hermosa estrella Que conocemos En la lucha libre Ahora si la estrella La van a hacer Fugaz El mismo Flash Y al carrillo Así derriba Al mismo Al carrillo Flash Ahora si lo va a detener Pero que movimiento Que movimiento Está aplicando Con ese candado Ahora si va a terminar Con esta lucha El mismo Flash Y raquetazo Que se dan Luchadores Alrededor De estos Luchadores Que se encuentran En medio Así es Ahí vemos Esos tremendos raquetazos Y como termina La lucha Para el bando técnico Así es como Tan solo Se está llevando La victoria Estamos viendo Como Eclipse Ráfaga Flash Están levantando Los puños Al cielo Demostrando su victoria Después de tanto tiempo De no ver Una lucha De esta magnitud Me quedo Con un buen sabor De boca Y sobre todo No solamente yo lo digo También la gente Está gritando A no más poder Esto es lucha Si creo que si Un aplauso Para esos Luchadores Que subieron Esta misma noche Vamos a escuchar Inmediatamente Unos comentarios Por haber asistido De nosotros El 22 de septiembre Cumplo 75 años Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Porque no Te van a venir a pasar Para dar El 24 de septiembre Gracias a todos Gracias a todos Tengo lo que Yo no lo sé Vengo 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 ¡Gracias! 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 Acabamos de escuchar estas hermosas palabras por parte de estos grandes señores y pues bueno vamos a pasar con la siguiente entrevista. ¿Qué recibimiento de la afición? Después de tantos años de estar en un ring, ¿cuáles son las sensaciones? Muy buenas noches antes que nada. Me siento bien navegado, estoy bien agradecido con el público. ¿Cómo me está recibiendo después de casi 15 años que estaba retirado? Pero yo seguí entrenando para mantenerme en mi físico y me ofrecen la oportunidad de reaparecer. Bueno, mi público me quiere ver y aquí estoy presente y voy a estar más rato aquí con ustedes. ¿Va a venir Eclipse para rato? Para rato. ¿Lo seguiremos viendo aquí en el NGD? Y desenmascarado. Un mascarado con otro nombre. Eclipse original. ¿Como técnico o como rudo? Como técnico. Como rudo. Las dos escuelas domino. Muchas gracias. Pero me agrada más la rudeza porque yo soy bien rudo. Ok, muchas gracias. Martín. ¡Vamos, Martín! 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 La pasión que beneficiamos en esta pasión fue Camita. Y tuve la oportunidad de invitar a las arenas de Guadalajara. A la arena de Guadalajara y la arena de Canisto. Así como luchadores de trífera e independientes. Junto a ellos una leita de comediantes. Música que la estudia de Guadalajara. Y su máster de varios proyectos. Y las máscaras de místico que nos regaló. Unos guantes que publicó San Chávez. Y muchos otros artículos. Y el apoyo de grandes amigos. Yo pedí a la arena de Guadalajara y nos ayudara con una lucha para esta fusión. Y desinteresadamente el que él cuenta con esa lucha. Porque nos queremos sumar a este proyecto. ¡Vamos! La arena de Guadalajara. Y gracias a Dios. No lo es eso. Mucha gente de atrás nos han ido apoyando. Y lo vimos en la cima de 433 mil pesos. 414. Esa cima. La entregamos ya a Canica. A C.A. A C.A. A C.A. Con cáncer. Y yo le voy a dar saludos con la oportunidad de hacer este evento. Con tanta gente que estuvo detrás de nosotros. Te agradezco con este abrazo de la arena de Guadalajara. Que sin cobrarnos nada. Llegó a sus luchadores. Y presentaron un gran evento de lucha. En un periodo de Dios. António de Porzas. Entonces hoy. En el primer aniversario de la arena de Guadalajara. A C.A. A C.A. A C.A. T.A. A C.A. A C.A. ¡Muchas gracias! Acabamos de escuchar estas palabras, afortunadamente se llevó a cabo una gran cantidad de dinero Y esperamos que próximamente, hacia esta sucesión, los niños con cáncer Esperemos que, pues bueno, se puedan mejorar y sobre todo ganen esta lucha contra el cáncer Oye, ¿qué tal si vamos a este gran Royal Rambo? Que se va a estar expuesto el campeonato peso completo de la arena Guajara, Alberto Enrique Donde vemos que ya está ingresando el primer luchador del Royal Rambo Donde vemos que GetEcu directamente desde Puerto Rico ingresa ahora Y quiero saber quién va a ser el segundo luchador que va a ingresar en esta batalla real Haciendo, como dicen, el gran demonio, el demonio grande, este que es GetEcu Arribando, ¿no? El primer contendiente Subiendo al ring y esperando, así que Este que es su contrincante para iniciar con este Royal Rambo Que tienen que sacar por encima de la tercera cuerda Tan solo estamos viendo como Sniper es el primer contrincante Al parecer, como que se resbaló un poquito El público lo está recibiendo de mala manera, desafortunadamente Y así es como tan solo se están presentando arriba al cuadrilátero Así es como, creo yo, que ya pueden iniciar en cualquier momento, ¿no? Ah, sí, ahí está Y así es como inicia en esta lucha, querido Alberto Enrique Donde vemos que GetEcu impacta al mismo, el mismo Sniper Lo lleva de esquina a esquina Pero, ¿qué está pasando? Choque contra el mismo esquinero Y ahora sí, Sniper, creo que no le va a medir a los mismos tacos Porque ahora sí le está jalando esa mano en las extremidades Y creo que no resiste a los golpes el mismo GetEcu Así que, con ese tonelaje que tiene este que es GreyEcu Más de 150, 160 kilos de musculatura Pues se equivoca aquí, se come el esquinero Y esto lo aprovecha este que es Sniper para castigarlo Ahí entre las piernas Sniper tan solo está, ahora sí quedó obligado ante este luchador Ante GreyEcu Y así es como lo lleva de lado a lado Tan solo lo recibe con ese lazo Y lo acaba de derribar Y pues bueno, creo que estamos escuchando Estamos escuchando por parte del anunciador Que ya va a ingresar el siguiente contrincante Así es, así es que vamos a esperar a ver ¿Quién es rival con el lato? Porque recordar que son varios contrincantes Creo que son 10 contrincantes Peleando por ese campeonato pesado de la arena GDL Oye, pero vemos que GreyEcu lleva la ventaja sobre esa lucha Pero el Sniper lleva a su oponente Hacia las cuerdas Pero no lo puede derribar Pero dice que es foul No es foul Este no es una lucha de foul Ni con todo de tres patas en cascada Que lleva el mismo Sniper Pero con ese lazo que lleva al mismo GreyEcu Y los aficionados Creo que emocionados de ver Quien sigue en esta lucha Parece que te comunicaron por el audífono Israel Bala Que si ya iba a entrar otro luchador, ¿no? Ahora sí que Tan solo estamos viendo estas acciones Y ahora sí que Calma, calma Porque tan solo después de dos minutos Ahora sí vamos a darle rienda suelta Y así Y así Van a empezar a subir todos los luchadores Así es de que Esperen sorpresa Porque aquí Esto Esto aún continúa Recuerden que Esto aún le falta gran camino Veamos cómo está sufriendo Este GreyEcu A pesar de su tonelaje Así es, así es Ahora sí que me están anunciando Y estamos viendo desde la cámara panorámica Desde otro ángulo A delirio Ahora sí Un extremo Uno de los hermanos más rechos de Jaliscos El mismo delirio Con ese campeonato De Guanatos Harko Crew Donde vemos que está ingresando A esta batalla real De Royal Rumble Match Por un campeonato De peso completo Y puede ser doble campeón Esta misma noche Pero delirio está cazando a su rival Pero qué filomena Que lleva al mismo sniper Bueno, así que Como reciben a este Que es el sniper, ¿no? Y ahora en cara En cara a este Que es GreyEcu Se ve entre Tú y yo Solitos Aquel déjalo Vamos a regalar nuestro asunto Tú y yo Así es de que Vamos a ver Con qué sale Este Que es delirio Del campeón Ahorita De GHC Ahora sí que me están anunciando Que rápidamente Ni siquiera pasó un minuto Y ya viene otro luchador Ahí estamos viendo Cómo está ingresando Pantera Occidente Pantera Occidente Está ingresando En esta lucha Con el típico Tradicional Con ese sombrero mexicano Y creo que Así es como representa En este mes De septiembre En viva México Y así va entrando Pantera Occidente Este luchador Directamente La arena Coliseo Guajara Está ingresando En esta lucha Y creo que ya son Cuatro luchadores En este ring Y se va En frente Del mismo Sniper Que está Totalmente cansado Cribillado Y lastimado Vemos desde otro ángulo El mismo Greco Que sigue castigando Un delirio Creo que estamos viendo Pesos completos Esta misma noche Por un campeonato Y por un solo objetivo Tan solo El objetivo es ganar Y sobre todo Llevarse ese campeonato A casa Y así es como también Me están anunciando Que rápidamente Ya viene Otro luchador Que Que rápido Que ágiles son todos ustedes Ahora si que Estamos viendo En pantalla A Azacel Ingresando al cuadrilátero Así es Que viene Azacel Este gran luchador Que estuvo en las filas Del Consejo Mundial de Lucha Libre Pero hoy se presenta Aquí en la arena GDL Y también mencionarles Que aquí no hay rendición Aquí no hay descalificación Tienen que salir Por encima de la tercera cuerda Para poder pelear Por ese campeonato Algo muy curioso Vemos luchadores Pues contemporáneos De diferentes eras De diferentes De diferentes Tiempos De diferentes lugares Creo que están viendo Luchadores De la actualidad Del pasado Y de diferentes Tiempos Ahora si Creo que es algo Impresionante Y maravilloso Y diferentes lugares Creo que ahí vemos Pantera Occidente Que lleva Al mismo Sniper Con ese lazo Azacel Lleva Ahora si a Greco Con golpes y golpes Ahora si Pero mientras Delirio Se está apoderando Del mismo Pantera Occidente Y ahí vemos a Azacel Que está siendo Cribillado Por el mismo Greco Y ahora si Viene otro luchador Que ahora si King Fighter Así que este Que es King Fighter Que viene también A entregarse Todo Creo que trae Una rivalidad Ya muy añeja Con este Que es Draego Y vamos a ver Aquí como se enfrentan Como se tratan Porque aquí vamos De las acciones Como siguen castigando A este que es El Grey Echo Ahora si Que esto Se está poniendo Muy muy interesante Porque nos hace falta Cámaras Para que puedan ver Todo lo que está Arriba del cuadrilátero Porque cada quien Acaba de agarrar Su pareja Para ahora si No bailar Sino a luchar Alrededor del cuadrilátero Muchas acciones Creo que muchos Aficionados No saben para donde Voltear Muchos ángulos La cámara panorámica Que nos lleva Nuestro compañero Israel Bala Digo nuestro compañero Cristian Briones Pero ahora si vemos Tremendo golpe Del mismo Sniper Que acaba de castigar Al mismo Delirio Y va ingresando El mismo Estilo Draego Este que es Draego Que viene Viene con todo Viene a plantar bandera Porque el dice Que está con la arena GDL Así que vamos a ver Porque queremos Subir a este Que es Delirio Lo vemos sufrir A manos De este gran Rudazo Que es líder Líder de una gran jerarquía Ahora si que estamos Viviendo diferentes acciones Como lo habíamos mencionado Anteriormente Ahora si que estamos Viendo como Pantera Occidente Está Asfixiando Al mismo Azael Azael Perdón Y ahora si que Estamos viendo Diferentes acciones Y ahí vemos Al mismo Azael Donde vemos Que está siendo Estrangulado Al mismo Azael Por el mismo Pantera Occidente Y ahora si vemos Que va entrando Directamente Desde Novolaredos Este es El espantapájaros Trayendo el campeonato Directamente Desde Novolaredos Y ahora si Van ocho luchadores Dentro El cuadrilátero Estamos viendo Ahora si que en el Esquinero Tan solo Espantapájaros Está buscando La manera De como torturar Torturar Al mismo Grey Y así es como Otra vez Y lo vamos a mencionar Creo yo Que esta noche Nos vamos a quedar Sin palabras Porque estamos Viendo muchas Acciones Arriba Del cuadrilátero Y realmente Nos vamos a quedar Con las ganas De decir todo Fíjate que Dos luchadores Que podrían ser Doble campeón Esta misma noche Sería un espantapájaros O un delirio Pero va ingresando Rudy Santana Gretek Lo saca por la primera Por la primera cuerda Pero no han sido eliminados No han sido eliminados Estos luchadores No, no, no Tienen que ser por la tercera cuerda Son las reglas De esta batalla real Así es, así es Recordarte que Un Rudy Santana Que es campeón de peso Completo de Sinaloa También podría ser Doble campeón De coronarse como campeón En esta lucha Pero vamos a continuar Con esto Porque esto Aún no continúa También un sniper Que sale por la segunda cuerda Y ahora sí Vamos a ver Que va a suceder El mismo Sassel Está siendo golpeado Y ahora sí Sacan fuera del cuadrilátero No han sido eliminados Estos luchadores Y ahora sí Que va a suceder Pantera Occidente También está siendo Fuera del cuadrilátero Draego recibe Una patada blanca Del mismo Greg Deku Y ahora sí También el espantapájaros Muchos luchadores Se han quedado fuera Y ahora sí Greg Deku Está conmocionado Está emocionado ¿Qué va a pasar Israel Baila? Se va a descontrolar esto Está tomando vuelo Para rápidamente salir ¡No está la tercera! ¡Dios mío! No, no me lo puedo creer Tan solo Esto Esto fue Eliminación Por su propia cuenta Señoras y señores Creo No, yo no me lo puedo creer Creo que Yo creo Mejor dicho Que este luchador Pensó con el coco caliente Porque no vio las consecuencias O a lo mejor se le olvidó O estaba pensando en la novia La verdad no lo sabremos Pero él mismo se acaba de eliminar Ah sí La misma adrenalina No hay emociones De caer frente a ellos Es la que hace que Él solo se auto elimine ¿No? El autosicidio Por el mismo Greg Dekus Lo están comentando Por el mismo audífono Que está Totalmente eliminado El mismo Greg Dekus Pasó por encima De la tercera cuerda Hay que respetar las reglas Reglas Como lo comentaba En Royal Rambo Un peso completo Un campeonato Que está en juego Si pasa por la tercera cuerda Estás eliminado totalmente De esta lucha Ahora sí Que acabamos de ver Hace unos momentos Como tan solo Greg Dekus Acaba de salir Del poder del átero Se baja Bueno No estuvo Tan Enojado Al parecer Liberó toda esta energía Que tenía en su cuerpo Y pues bueno Rápidamente Estamos viendo Estas acciones Como Rude Santana Está haciendo Duo Con el mismo espantapájaros Para poder así Castigar A Pantera de Occidente Tan solo Estamos viendo también ahí En cámara A Sniper Y Delirio Llega Con Sniper Para poder castigarlo Para regresarle Todos los golpes Que le había hecho Al inicio de esta lucha Ahora sí Que no hayas Para dónde Para dónde voltear Porque para todos los Hay lucha libre Cuidado con el espantapájaros Que puede ser eliminado Rude Santana Quiere eliminar A espantapájaros Es el punto eliminado Lo eliminó Segundo eliminado De este Royal Rombo Vamos a esperar Quién es el siguiente En salir Porque aquí Pantera de Occidente Parece que está lastimado No sé qué está pasando Aquí lo están revisando También Ya acaba de ser eliminado El espantapájaros Y acaba de ser el tercero El segundo fue Pantera de Occidente Y el tercero fue El espantapájaros Así que tercero eliminado Y esto Esto aún continúa Cada vez son menos Y vamos a ver Quiénes son los dos gladiadores Que se van a disputar Este campeonato De peso pesado Ahora sí vemos Que Rude Santana En contra de Sniper Ahora sí Se están retando Hay que tener rivalidad En el pasado Traego Ahora sí Esquiva a ambos luchadores Lo lleva con semibombazo Estilo de cangrejo Ahora sí Latigazo En trascuerda Elimina a Azazel Cuarto eliminado En esta lucha Azazel Acaba de ser eliminado Ahora sí que Creo yo Que se quedó Con los ojos cuadrados Porque no se lo esperaba Vimos ese movimiento Que ni yo me lo esperaba También Pero tan solo Estamos viendo Cómo inicia Este juego de cuerdas Con Sniper Y Rude Santana Con esa quebradora Que tan solo Lo dejó bastante adolorido Al mismo Sniper Y así inicia Este combate rápido Delirio Delirio Que lo acaban de sacar Con esas tijeras Ojo desde la primera cuerda Y esto Esto aún continúa Se siguen Y además siguen castigando Este que es Rude Santana Que parece que Ay Cuidadito Danza a Rude Santana Se acaba de defender Va a regresar No lo creo Cuidadito Que lo casen En el brinco Para darle Tremenda patada Y ahora si que Eliminarlo por completo De esta gran lucha Oye Esa J.S.L.I.P. Que le acomodó Lo ejecutó Al mismo Rude Santana De esta lucha Parece que han quedado Muy pocos luchadores Cuatro luchadores Que están dentro De Huelatero Ambos luchadores Tienen que estar Estudiando A sus oponentes En esta lucha A un Draego Estilo Strong Style Un Delirio Un luchador extremo A un King Fighter Que ha llegado A la arena Guajara Un luchador Que acaba de debutar Y a un Sniper Que trae la sangre Ir La sangre hirviendo De la rudeza Que se carga Tan solo estamos viendo Cuatro luchadores Arriba del cuadrilátero A tu que A quien le vas J.S.L.I.P. Yo pienso que Esta este duelo Entre el mismo Delirio Y el mismo Draego Y ahora si Vemos toma y daca Toma y daca Trata de esquivar Ahora si Brinca por su oponente El mismo King Fighter Ahora si Tremendo choque de mundos Lo vuelve a esquivar Pero que tijerazo Con esa espinza Que lleva Delirio Al mismo King Fighter Así este dedo Lo gira Las esas preciosas tijeras Pero aquí Vemos el choque de mundos Vemos como se guardean Y nada Con esa tonelada Que tiene Delirio No logra derribarlo Tan solo aprovecharon El momento Estaban mareados Draego y Sniper Aprovecharon el momento Para poder así Derribarlos Y así es como Se están viendo Las caras Al parecer Incluso el audio Se escucha muy fuerte El grito de la gente Botan mucho Por parte Por parte de Draego Que se va a llevar Este campeonato Veamos de la escalerita En el cielo Por parte de Sniper Pero ahora si esquiva El golpe Lo vuelve a esquivar También Pero viene Que patada de cabrito Del mismo Draego Y ahora si En la panza del estomago Llevando ahora si El mismo Draego Que va a venir Draego Patada Que lo llevan Patada blanca El mismo Delirio Con ese lazo Derribando Al mismo Draego Y lo va a llevar Con ese codazo Al mismo Sniper Lo va a ejecutar Sobre esta lucha El impulso Que así ha llevado Delirio Y que perfección De este detalle De traje Que tiene Delirio Alberto Enrique Así es Cuidado con este equipo Que trae ese Delirio Y cuidadito que ahí lo lleva De esquinao en esquinao Este que es Delirio Lo prepara Se confía A este que es el Sniper Y lo sacan Ahora si que Fácilmente sale Sale del ring Para quedar Eliminado Tan solo Se confió Se confió Por parte De Kingfire Y tan solo Se quedó Con la boca Ahora si que Estamos viendo Como Delirio También acaba de salir Del cuadrilátero Creo Que no es una buena opción Subirse Al esquinero Para hacer cualquier cosita No es una buena opción Pero bueno Ahora si que tan solo Estamos viendo Un duelo Bastante inesperado Para muchos O para otros Si Porque anteriormente Ya se había visto Una rivalidad Draego con Kingfire Si creo que si Ahora si creo que Las reglas De esta lucha De campeonato Y la batalla real Que estaba en juego Cambian Ahora si Vemos que Kingfire Le pone una tremenda Paliza Ahora si Y esto se va a llevar A conteo Y también También a rendición Así es Ya sea a rendición Ya sea a los tres latidos Al conteo de tres O a su misión De rendición Y aquí vemos como Le cuentan Y solamente dos Este que es el referee El hipócrita Que hoy viene El modo chicharrín Así es Ahora si que Aprovechando Que es el aniversario Vino Como siempre De una manera Tan interesante Tan exovertida Y así es como Desde la cámara panorámica Estamos viendo Estas acciones Así es como Toma vuelo Con esos tiros Resortea Y así le da Esas patadas Las patadas voladoras Al mismo Draego Y empieza el conteo Dice Número uno Dos Y número Casi número tres Solamente dos latidos Y aquí viene Y le reclaman al referee Pero eso aprovechan Para volteárselo Una Dos Solamente Solamente se queda En dos El conteo de dos latidos Y esto Aún continúa ¿Quién se lo podrá llevar? Kim Faire Draego Vamos a esperar Unos momentos más Porque aquí Piden el apoyo De la gente De la afición Oye muy emocionados Los aficionados Creo que pues Un sueño cumplido Para estos luchadores Conquistar un campeonato Peso completo Y más De la arena Guajara La arena de Moda Y ahora si vemos Que Kim Faire Vuelve a castigar Viene los rodillazos Por parte de Kim Faire Va ahora si terminar La firma final Ahora si castiga Draego El mismo Kim Faire Y ahora si dice Esto está a punto De culminar Va a culminar La lucha Y ahora si Kim Faire Está preparando El siguiente rodillazo Hacia Draego Se ha estrellado Solamente ¿Y qué va a suceder Israel Baila? Veamos que tan solo Lo quiso impresionar Pero no la quedó Ya lo tenemos Viendo Así es como Comienza el control Dice 1, 2 Y dice casi Número 3 Al parecer Draego Se quiere llevar Este campeonato Tan solo Se acaba de bajar Ahora si que está Tomando vuelo Señoras y señores Hay que tomar Susana distancia Porque va a salir Volando Draego Va el seguro Esquinero Mortales Atrás Y cae Sobre la humanidad De Kim Faire Y esto Esto está Descontrolado No sabemos Quien vaya a ganar Quien vaya a perder Y aquí Vemos el control Del referee De la hipócrita Para que suba Al ring Porque arriba Se tiene que acabar En el control de 3 Oye A todas las personas Ayúdanos a compartir Y a reaccionar A este video Y comentar Y que más personas Se den cuenta Que hoy Se va a vivir Y la lucha Estelar De que veía Contra Cabellera Ahí esquiva el golpe El mismo Kim Faire Tremendo Tremendo tornillo Que ahora si Con esa torniqueta Para el mismo Draego Listo para volar Y esto puede terminar Ahora si Para el mismo Draego Tan solo Acaba de tomar Altura Sale Sale con esa mortales Adelante Se está preparando Dice 1 Dice 2 Y así es Casi Casi Solamente Número 2 Casi Casi Faltaron milésimos De segundos Para el tercer latido Y vuelve a juntar Nuevamente Y solamente Se queda En un conteo Oye Nos está comunicando Eder López Que va a estar Ahorita entrevistando Al ganador De esta lucha Pero vemos Ahora si El mismo Kim Faire Que va a estar Ahora si Subiendo por encima De la tercera cuerda Muy cansado Sudando el sudor de gota Y ahora si Kim Faire Listo para volar Un Draego Que no hay espacio Para Draego Y ahora si La ventaja Para Draego En esta lucha Y número Casi Número 3 Ya los vi Comienes Los dedos de las uñas Las uñas de los dedos Comienes de todo Pero aquí Esto Aún continúa Todavía no se acaba Todavía Draego Sigue con vida Créanme que no solamente Somos los únicos Sino que también El mismo público Que estuvo esta noche Se quedó Se quedó con Ahora si Ahora si que se estaba Mordiendo las uñas De los dedos No somos los únicos Ahora si que estamos Reviviendo todo esto Y así es como Se está llevando a cabo De esquina a esquina Ahí Draego Reacciona De una manera Impresionante Tan solo Le dan un raquetazo Retrocede Unos dos pasos Ahí Kim Faire Está tomando Altura Pero lo sorprende Con esa hot slip Y así Tan solo Lo tiene Lo va a llevar ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El desafortunado Con ese suplex Así es como Inicia el contrario Dice Número uno Número dos Y número tres Ahí vemos El nuevo campeón World Heavy Champion Del mismo Draego De esta misma noche En la arena Guadajara El sueño De un niño Creo que el sueño Los sueños se cumplen Los sueños se cumplen Esta misma noche Y así hemos visto Que Draego Con sacrificio Con la técnica El amor Y la pasión Sobre la lucha libre Creo que así se ganan Los mismos trofeos De esta misma noche Que ahora se lleva El campeonato Peso completo De la arena Guadajara Así es Conquista ese campeonato Por primera vez En la arena Guadajara El primer campeón De peso completo Draego Ahí estamos viendo Como el convencionado De box y lucha Le está poniendo El cinturón El campeonato En su cintura Así es como Estamos viendo Esta victoria Este campeonato Y que más Me imagino Que incluso Draego Hace unos instantes Estábamos viendo Su reacción Al parecer No se la cree Creo que sí Parece que no se la cree Pero en unos momentos más Vamos a escuchar Los reacciones Vamos con los comentarios De King Fire F1 F1 F2 F4 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 F íce What do you need? Ímbaro y Le em从 Mi ¡Gracias! 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 ¡En FIFA! ¡Está bien! Esto no quedaré si la verdad y la empresa de la próxima semana quiere una lucha para el campeonato de la Bona de los campeonatos con la diferente ¡Gracias! 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 Draigo, ¿logra salir campeón de peso pesado de la Arena GDL? ¿Cuáles son las primeras sensaciones? Ahorita, créeme lo que quiero llorar quiero gritar, quiero hacer muchas cosas estoy muy contento por este campeonato y le he demostrado a la gente, como te repito le he demostrado a la gente de qué estoy hecho y por qué se dio esta oportunidad el día de hoy. ¿Para qué está Draigo? ¿Qué esperamos de él en el futuro? Grandes cosas, seguirme preparando, un campeonato no me dicen que ya soy todo en la vida un campeonato me hace crecer, ¿por qué? porque sé que vienen rivales más fuertes, más pesados que Draigo y tengo que demostrar por qué soy el campeón. ¿Lo vas a exponer la siguiente semana? Si se da la oportunidad con gusto, ¿por qué? Como se lo menciono el campeonato no es para tenerlo guardado, es para mostrarlo, para exigirlo arriba del ring y que vengan muchos rivales, que vengan compañeros de aquí de Guadalajara a luchar por este campeonato, para mí es un honor y una gloria. Muchas gracias Draigo Ahí está amigos de Lucha Libre, se le conoce las palabras del primer campeón de peso completo de la arena que dice ¡Gracias! 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 Hace unos momentos acabamos de escuchar las palabras de Draigo, gracias a nuestro compañero, compañero, perdón Eder López, que nos dio que nos ayudó, mejor dicho en hacer esta pequeña entrevista hacia Draigo, vemos como Draigo tan solo quedó muy impresionado como lo mencionábamos hace unos momentos hasta creo que él no se lo podía creer que se llevara a este campeonato y pues agradecemos sus palabras ahora sí que que nos compartiera ese mismo sentimiento ante las cámaras y pues nada más y menos vamos a continuar con la cuarta lucha casi estamos a unos instantes de la lucha estelar pero pues bueno esta lucha recuerden que también y todas las que vieron anteriormente son de calidad son luchas que se dedicaron mucho tiempo para que ustedes pudieran verlas y sobre todo pues bueno ahora sí que no puedo agregar más créanme que todo esto va a estar súper espectacular creo que sí creo que un gran abrazo y saludos para nuestros compañeros Eder López y Johnny Martínez que se encuentran en los pasillos de la misma arena donde en unos momentos más vamos a escuchar también entrevistas de nuestro compañero Johnny Martínez y también de del mismo Eder que va a llevar las reacciones sobre este evento de la arena Guajara primer aniversario de la arena Guajara y ustedes sigan la transmisión porque viene la lucha súper estelar cabellera contra cabellera el gallo en contra de Rayman que nos vamos a comer los mismos dedos de las uñas así es cabellera contra cabellera prea máscara contra máscara el juicio final donde dos grandes luchadores se van a dar el todo con el todo pero aquí primero antes que nada las cabelleras ahora sí que quédense con nosotros acopiándonos en esta transmisión de lucha libre CL11 y pues bueno vamos a borrar silencio para poder así darle homenaje a este gran luchador así que estamos viendo a volador ¡Vamos a borrar silencio! 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 ¡Gracias! 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 ahora sí que acabamos de ver este homenaje que se dio al mismo volador a superparca y pues bueno ahora sí que rápidamente se está llevando a cabo esta cuarta lucha que recuerden que olviden el orden que se le dio recuerden que todas estas luchas son de calidad, son espectaculares para todos ustedes y pues bueno así es como rápidamente así estamos viendo como el hijo de volador llega con toda la actitud hasta está dando brinquitos para poder iniciar con estos movimientos así es ahí vemos este hijo del volador que viene con todo, viene ahora sí que a dejar el nombre de su padre muy en alto y aquí vemos como se enfrentan a esta que es la fuerza GDL, estos muchachos que vienen ahora sí que pisando fuerte pero vamos a ver como se miden ante estos tres, el hijo de dos caras, hijo de ultraman y el hijo del volador sí creo que así vemos la unión, la unión México, así se llama este grupo Unión México donde el hijo del volador ahora sí vamos a ver la defensa sobre esta lucha lleva con ese torniquete el mismo hijo del volador hacia el mismo, al mismo nuevo titán ahora sí lo tiene dominando hacia la misma lona, impresionantemente lo lleva hacia la lona entre las mismas extremidades, ese pie ahora sí lo está tratando de lastimar un poquito el mismo nuevo titán hacia el hijo del volador, la capacidad del hijo del volador hacia la palanca del antebrazo, hacia el mismo nuevo titán muy lejos de las mismas cuerdas, tratando de soportar y amplificando ese movimiento de las llaves y ahora sí vemos que ahora sí lo está llevando al estilo de surfear el nuevo titán hacia el hijo del volador ahora sí que estamos viendo como le está aplicando esta variante mis hermanos Daniels, tan solo lo está haciendo castigar pero tan solo nuevo titán ahora sí que lo derribaron, lo derribaron para poder continuar con todos estos castigos vemos como le está aplicando este torniquete ahora sí estamos viendo como tan solo nuevo titán no se está dejando, no se quiere dejar pero al parecer volador junior es bastante ágil empieza el contigo solamente y llegó al número uno nuevo titán está buscando la manera de agarrar las cuerdas de encontrarse con ellas, se está estirando pero bueno, ahora sí que se acaba de librar tan solo le acaba de agarrar el pie para poder así castigárselo ahora sí que está iniciando con todo vemos como ya lo menciona, lo lastima en el pie o lo gira y parece que lo va a llevar con ese lazo al cuello para castigarlo ahora sí que en los hombros le ladea los brazos hacia atrás y no se puede levantar ya vemos como con esfuerzo se levanta y vamos a ver como sale con ese giro y creo que sí, ahora sí vemos que trata de someter al mismo hijo del volador pero ese enganche que lo lleva hacia la misma lona el nuevo titán al hijo del volador ahora sí creo que se la está viendo muy complicada hacia el hijo del volador así también lo mismo somete con ese enganche y ahora sí creo que un poquito lastimado el hijo del volador ambos se encuentran pues de lados contrarios del equipo hacia el hijo de dos caras y ahí vemos ahora sí que el nuevo titán está retando al hijo del volador pues que siga más la lucha entre ellos dos y creo que ahora sí la Unión México y Fuerza GDL se están enfrentando estos grandes equipos estos equipos que anteriormente habíamos visto anteriormente se habían anunciado y sobre todo a muchos de nosotros nos dejó con esa sensación de qué es lo que pasará quién será más bueno por parte de Unión México o por parte de Unión Guadalajara la verdad ahora sí que no lo sabremos quédense con nosotros para que ustedes lo puedan ver con sus propios ojos y así es como tan solo estamos continuando con estas acciones con ese lazo que el nuevo titán bastante ágil bastante rápido y así es como tan solo lo utiliza de trampolín y así cae parado el mismo el hijo del volador así es ahí que cae parado ahí se ve la vieja escuela como están preparados y ahí le da un aventono sobre las cuerdas y aquí se meten raquetazo tras raquetazo este que es el volador y el nuevo titán que se están dando con todo al inicio de la lucha oye ambos lazos que se están dando lo derriba ahora sí con esa encadilla pero ahora sí vemos que buscan las espaldas planas para ambos rivales ahora sí impresionando ambos rivales así como el nuevo titán y el hijo volador no se quedan atrás ninguno de los dos y creo que vamos a ver el relevo ahora sí del hijo de Ultraman y vamos viendo ingresando hacia el ring Obeliz sobre esta lucha Obeliz que ingresa ahora mismo hace poquito a la arena coliseo de Guadalajara así es así es ahora sí que estamos viendo que este muchacho como siempre mostrando en todos los eventos toda su actitud toda su energía y me da mucho gusto escuchar que puedo ingresar a la arena coliseo de Guadalajara le deseamos lo mejor y éxito en la vida y ahora sí viene con ese enganche ahora sí trata de esquivar a su rival el mismo Obeliz lo tiene pero lo va a llevar oh se ha equivocado Obeliz patas en cascada el hijo de dos caras ahí vemos como lo cazan hay que quiso girar que se ve en una casita pero el hijo de dos caras lo caza y le da tremendas patadas en toda la humanidad y ahora sí que empezó este vestir del bando de los rudos así es estamos viendo como tan solo hasta los están sacando del cuadrilátero vemos como no les tienen piedad ahí le está diciendo a la gente que se quite porque le va a llegar muchas sillas a todo el cuerpo tan solo los acaba de apantallar dice aquí no aquí no quiero ahora sí quítense todos ustedes voy a aventarlo voy a aventarlo y así es como tan solo nos quedamos con los ojos abiertos porque lo acaba de lanzar pobre de nuevo titana está siendo aventado por encima de las sillas ahora sí el caos lucha libre que estamos viendo por parte del hijo de dos caras que va a estrellar un sillazo en la cabeza al mismo nuevo titán y ahora sí este tremendo ángulo que estamos viendo que nos trae nuestro compañero en este evento de lucha libre lo lleva entre los pasillos lo van a llevar entre los mismos aficionados lo van a aventar al nuevo titán entre los aficionados le dice quítate quítate señora que no me dejas aventar al nuevo titán ahora sí estamos viendo estas acciones el hijo de dos caras tan solo lo llevó a pasar por ante los pasillos de la misma arena GDL y así es como arriba del cuadrilátero Ultraman le está dando a esas patadas en cascada tan solo le está rodando para salir del cuadrilátero el hijo de volador ahí está arriba y estamos viendo imágenes más claras por parte del hijo de dos caras y ahí está buscando la manera de quitarle de desmascararlo así vemos como está sufriendo la fuerza GDL un titán de este lado de los pasillos de este lado de las sillas y de otro lado un obeliz y un rey águila que también están sufriendo ante un volador que no hay respuesta empezamos bien en una lucha de llaveo contra llaveo en un mano a mano pero esto se ha descontrolado y ahí vemos tremendo sillazo en toda la humanidad del rostro del nuevo titán ahora sí vemos que lo está masacrando acribillando el hijo de dos caras trae la sangre potosina el mismo hijo de dos caras así como hay que recordar que el hijo de dos caras trae la sangre pues del mismo Alberto de Río trae la sangre también pues de dos caras de mil máscaras de psicodélico psicodélico junior la gran familia dinastía pues de estos luchadores que hoy los vemos aquí que vemos aquí al hijo de dos caras en la arena Guajara así es tan solo estas sorpresas que están viendo estas luchas que están observando y sobre todo los luchadores de calidad los trae la arena Guadalajara esperemos que bueno mejor dicho ahora sí que estamos viendo en este primer aniversario trae luchadores de diferentes partes y esperemos próximamente ver más ya vemos como siguen sufriendo estos que son los rudos ahí van al 3 contra 1 lucha en desventaja pero vemos como realmente se rueda y lo sacan rápidamente del ring este que es el nuevo titán estos rufianes que vienen a desquitarse a hacer con todo sobre la fuerza GDL hemos ingresado a la siguiente hora de esta noche donde ustedes van a disfrutar todos los aficionados 3 horas de este evento arena Guajara y así vemos inmediatamente que lo va a llevar suplex alemán hacia este obelis que monumento estamos viendo lo azotan hacia la misma lona Israel Bala para el mismo obelis eso tan solo le tocó recibirle de malas con esos golpes ahora si que estamos viendo como por parte del bando rudo se están llevando esta ventaja incluso ahí estamos viendo que nos está acompañando Guadalupe García muchísimas gracias esta es la mejor lucha mil bendiciones creo que si tu lo has dicho Ingrid Ingrid Tadeo perdón obelis que nos está acompañando ahora si que se acaba de poner en el mismo facebook de la cmll de la comisión de lucha libre comisión mundial de lucha libre y también nos está viendo a Simon Guerrero creo que si ahora si de los ganadores de esta caída Alberto Enrique que acaba de suceder creo que el hijo de dos caras se ha quedado conmocionado no sabe que acaba de suceder le dice fueron tres y no pasó nada y aquí acabó así es un descuido que aprovecharon perfectamente la fuerza GDL para llevarse al control de tres a este que es el hijo de dos caras el hijo del tramán y este y este consiguiente esto fue un descuido pero esperemos que lo lo sepan reconocer y se lleven ahora si que la primera caída la fuerza GDL esperamos próximamente que puedan dar ese contraataque incluso poder retomar para llevarse esta victoria ahora si que no lo se no lo sabremos quédense con nosotros a todas las personas que no llegaron a estar en la arena GDL el sábado pasado la función pasada o mejor conocido como el aniversario de la arena GDL lo estarán viendo aquí envío en directo desde la página de Facebook y claramente lo van a tener próximamente en el canal de YouTube y creo que si a partir de YouTube vemos como lo estaba riendo como lo estaba batallando no lo deja respirar pobre muchacho ahora si que le bailó un jarabe de tapatillo le dijo yo se baila al ritmo del sol y le baila este jarabe de tapatillo prácticamente ahora si que lo dejó sin respuesta y comenzamos con la segunda caída segunda caída que se prende con todo lo va a aventar por encima de las mismas sillas ahora si que el hijo de dos caras viene con toda la actitud viene muy muy rudo viene bastante frenético y ahora si que estamos viendo como tan solo lo está asfixiando el mismo hijo perdón el mismo hijo del volador ahí estamos viendo en las imágenes de Lucha Libre CL11 vemos que tan solo nos hace falta cámaras para poder grabar todas las acciones porque tanto arriba como abajo del cuadrilátero hay lucha así es este obelito sufriendo a manos del hijo del volador que aquí le dice ahora si vente pero aquí vemos que entra un hijo de Ultraman y siguen siguen las acciones en el dos contra uno ahora si vemos que el rey águila lo han llevado hacia el mismo esquinero y ahora si el hijo de dos caras viene con ese enlazo ahora si hacia el mismo rey águila lo vuelve a golpear una vez más rey águila lo llevan ahí y lo van a llevar ahora si sometiéndolo el hijo de Ultraman y creo que ahora si va a venir el hijo de dos caras con patas en cascada de zancadilla y ahora si va a terminar con todo en esta lucha uno, dos y hice tres ahora si Joss Daniels estamos viendo como tan solo estos muchachos llegaron bastante recios se pusieron las filas para poder llevarse esta segunda caída ahora si que están dominando y creo yo que Nuevo Titán fue una mala opción una mala decisión ingresar al cuadrilátero porque ingresó ahí a la jugada de los lobos así se inició ahora si que el sufrimiento al dolor y aquí vemos como también se lo van a llevar rápidamente al conteo de tres uno, dos y hice tres y esto se acaba los cartones se igualan una caída por bando así es que vámonos con la tercera caída y definitiva que espero y se la lleve el bando rudo oye ya estamos a punto de llegar a la lucha super estelar Gallo en contra de Rayman hacemos el anuncio todavía porque estoy muy emocionado de esta lucha de Rayman contra Gallo ya quiero saber quien va a ser los second pues de estos luchadores debe de haber second nada más y menos los second se respetan ¿por qué? porque nada más y menos los second son a los que le dan descanso a los luchadores con la toalla y que más unos consejos para el mismo Gallo y Rayman de como derribar a su mismo oponente en la siguiente lucha estelar donde vamos a ver que nos vamos a comer las uñas de los mismos dedos ahora sí que yo estoy bastante impaciente como tú te encuentras y pues bueno ahora sí que hoy por hoy o mejor dicho por el momento nos vamos a quedar aquí en la actualidad viendo esta lucha viendo esta tercera caída hay que ser un poquito pacientes para poder llegar a la lucha estelar yo no sé pues yo quisiera ver a un gallo sin su máscara y sin su cabellera espera tan solo cabellera tan solo como dice la cresta espérate falta falta para esa gran lucha en el aniversario de NGLL pero ya quisiera que llegara ese momento para verlo sin su máscara yo creo que sí ahora sí vemos que impresionantemente el hijo de dos caras donde vemos que ahora sí lo está acribillando lo está estrangulando al mismo luchador ahora sí vemos que las trenzas que se cargan el hijo de dos caras sobre esta lucha emocionantemente le dice ven compadrito déjate enseño a una aficionada tan guapa que se ve por ahí y creo que lo acaba de engañar mientras el otro luchador lo acaba de golpear una y otra vez la unión México llega aquí al aniversario número uno de la nueva cara y qué más con tu moñito Alberto Enrique noche de gala así es noche de gala noche de entretenimiento noche de pasión de lucha libre noche de noche de cabelleras entre el gallo y Rayman así es de que esto esta noche se vivió a lo grande fue extremadamente emocionante emocionantemente lo que acaba de suceder porque vemos que nuevo titán juega de cuerda se lleva a ambos luchadores y ahora sí nuevo titán va a buscar al hijo del volador patada blanca que lo acaba de llevar y ahora sí vemos que va a volar obeliz por encima de todo y ahora sí listo para volar qué va a suceder este obeliz un saltarín donde vemos que este luchador que ha llevado a la profesionalismo a la lucha libre este joven talento que hoy va a enfrentar al hijo del volador y cara a cara el público muy dividido y ahora sí viene brincando por encima de su oponente el hijo del volador ahora sí viene lo engancha espalda a espalda y ahora sí viene lo va a enganchar al obeliz hacia el esquinero se equivoca patada de tremenda filomena así es patada de tremenda filomena sobre este que es obeliz de parte del hijo del volador vemos cómo lo reciben lo lleva el esquinero lo hace brincar y vamos a ver las acciones porque esto esto se va a poner cada vez más bueno porque ya estamos a finalizar la tercera caída ahora sí que tan solo llega con esa patada encascada así estamos viendo cómo obeliz no le quedó de otra tan solo se retiró del cuadrilátero y así es como inicia una vez más este duelo así es como tan solo el hijo del volador llega rápidamente con ese juego de cuerdas tan solo mister águila no se deja así es como rey águila mejor dicho ahora sí que tan solo no se deja rey águila rey águila lo acaba de sacar del cuadrilátero nuevo titán ingresa al cuadrilátero para poder así ayudarle y así es como ah perdón vienen de la misma vestidora así que yo me confundo bastante cosas ayúdame no pasa nada ahí vemos al mismo rey águila que ha regresado le dice aviéntate otra vez muchachito porque no me puedes derribar a chocodo con este mundo que es el hijo de dos caras y le dice a ver tú a ver tú demuéstrame la capacidad que tienes y habilidad y agilidad que tiene viene el hijo de dos caras lo derriba con todo con toda la agilidad que viene brinca por encima de su oponente el hijo de dos caras lo lleva con ese enganche tremenda hot slick chilena que vino con el mismo rey águila ese rey águila que está sufriendo ahora si que a manos de este que es el hijo de dos caras cuidadito que ahí lo trompica lo lleva al juego de cuerdas y vamos a ver como lo hace lo hace volar paquetito completo uno dos y solamente se quedan dos porque llegan y se mete el centro mete este muchacho a romper el castigo es uno contra uno que se mete a romper el castigo ahora si que pues no lo sabremos tan solo no quiere que se lleve esta victoria no titán le dio unos golpes pero ahora si que el hijo de dos caras le enloqueció le está dando con todo le está dando golpe tras golpe patada tras patada no titán tan solo quedó doblegado arrodillado viendo todos los golpes que le acaban de llegar incluso ni siquiera los vio ahora si que estamos viendo como el hijo de dos caras lo lleva hacia esas cuerdas inicia ese juego de cuerdas lo lleva hasta arriba y así es como tan solo con ese gancho con ese lazo lo acaba de impresionar este nuevo titán que ha sufrido esta noche de la fuerza GDL ha sufrido a manos del hijo de dos caras pero aquí vemos como se lleva con esas tijeras voladas al hijo de dos caras y amenaza ahora si con volar ahora si que todos quieren volar esta noche pero el hijo de Ultraman no lo deja y las acciones continúan esa filamena que acaba de llevar el esquinero el hijo de Ultraman ahora si lo real se esta viviendo el hijo de Ultraman lleva inmediatamente el nuevo titán busca el escape con ese lazo ahora si hace lo mismo también creo que esto es un juego de ajedrez creo que se esta complicando la situación y ahora si lo lleva con ese enganche el hijo de Ultraman lo vuelve a buscar con quebrador hacia la misma espalda del nuevo titán que se veía desesperado Israel Bala se ve muy desesperado el muchacho y asi es como estamos viendo como Obelisk esta ingresando al cuadrilatero lo quiere impresionar ahora si que se esta llevando a cabo tan solo lo acaba de saltar vemos que llega con esta agilidad el muchacho joven ágil y de todo asi es como tan solo se esta llevando ese tunel esa marometa tan solo el hijo de Ultraman necesita tener los ojos muy abiertos para que ahora si que estamos viendo que el hijo perdón Ultraman se acaba de llevar esas tijeras asi se vemos como sin con ese castigo como se lo va a llevar con esa variante y parece que esto esto va a finalizar aquí lo veremos en unos momentos oye que monumento que estamos viendo suplex alemán que lo lleva hacia la lona el hijo el volador toma ventaja 3-3 y le dice que esta pasando es enloquecido muchacho le dice rey águila y ahora si rey águila recibe un requetazo lo detiene un poquito ahí patada que lo lleva con el estilo de bomberos asi lo va a llevar hacia el esquinero viene rey águila preparándose con ese mortal esperemos que no se quede corto en esta lucha tremendo tornillo que acaba de llevar al hijo el volador ese tornillo tan solo llega interrumpió el conteo le dijo no vas a llegar a 3 llegó el hijo de dos caras manda un beso hacia el mismo público el público está bastante disgustado con el bando rudo al parecer la gente de Guadalajara no está queriendo a la gente de México y pues claro obviamente están fuera de su casa así no quieren al hijo de dos caras para nada aquí en que de él lo vimos desde la de la vez ocasión lo lleva con giro y que verdad pero cuidadito que se equivoca y se lo va a llevar al conteo de 3 1 y solamente esto quedó en dos latidos esto se está rompiendo no sabemos para donde vaya esta victoria oye ese puente olímpico que venía con todo donde vemos que Nuevo Titán le cortó el puente y creo que ahora si Nuevo Titán le dice pon atención referee a lo que estás haciendo en esta lucha en el aniversario número 1 fiesta grande viva México arena Guadalajara donde vemos que ahora si Nuevo Titán está esperando pues el aplauso del público pata de cabrito el hijo de dos caras lo vuelve a conectar lo conecta otra vez le ejecuta ese golpe pata de cabrito ahora si lleva Nuevo Titán lo va a llevar ahora si con esa peregrí y lo va a llevar inmediatamente castigo que lo lleva hacia la lona ha impactado esnucador hacia la lona y ahora si 1-2 y le dice permíteme permíteme tan solo lo acaba de interrumpir vemos que Ultraman llega con toda la actitud dice que lo va a culminar así es como tan solo lo levanta no Titán y lo lleva hasta la lona una vez más 1-2 y dice uy por poquito se acababa esta lucha cuidadito que lo clava con ese bombazo pero llegan a romper ese conteo de 3 y esto esto aún continúa no sabemos quien vaya a ser el victorioso con esa JL lo lleva de esquinero en esquinero se equivoca lo resortea y vamos a ver que es lo que va a pasar en las acciones porque esto ahí lo saca de bandera y aún continúa con el hijo de Ultraman oye lo vuelve a conectar el hijo de Ultraman ahora si vemos que nuevo Titán vuelve a intervenir es la tercera vez que veo que el nuevo Titán acaba de intervenir hacia el mismo del hijo de Ultraman parece que no permiten pero vemos gran esquema que estamos viendo parece que se va a descontrolar ahora si y ahora si vemos la pirámide en grande que va a derribarse la pirámide tremenda pirámide que acabamos de ver así es como también llega ahí Obelisk para poder darle con todo y tan solo vimos que dice uno o dos esto esto aún continúa estos muchachos tienen mucha energía tienen mucha fuerza porque no nadie nadie se rinde todos quieren llevarse la victoria pero solamente un bando se va a llevar la victoria quien será fuerza Jalisco o fuerza México yo creo que vamos a ver el que gana el mejor ahora si veamos la derribada de estos luchadores el hijo Ultraman creo que yo le voy a los a los nuestros a los nuestros de Guajara Jalisco que son fuerza GDL ahí vemos que lo lleva entre las cuerdas resorteando entre las cuerdas el hijo Ultraman vuelo tremendo tope que se acaba de llevar el muchacho Ultraman al parecer no midió bien las consecuencias y así es como también estamos viendo desde la cámara panorámica dos vuelos más dos vuelos más donde vemos que ahora si empieza el conteo de estos segundos donde vemos que ahora si gran lucha que estamos viendo la afición totalmente prendida esa mano que dice la muevo la muevo y la muevo para ver esta gran lucha así es ahí vemos el control del referee el control de los 20 segundos porque nadie ha subido después de tremendo lanzos tremendos vuelos es correcto mi estimado Alberto Enrique ahora si que vemos ese ese vuelo entre la segunda y tercera ese tope mejor dicho y así es como también los aficionados al parecer están bastante preocupados por parte de los luchadores estamos viendo como y también escuchando el conteo ahí va el número 13 el número 14 estos muchachos se tienen que subir lo más pronto posible para poder continuar y no salir descalificados y pues bueno ahora si que lo estamos viendo que se acaba de subir Ultraman ahí viene rápidamente Obelisk con esa playcha que lo impresiona no se lo esperaba llega rápidamente ahí lo tiene oh caray están derribando al mismo referee él se acaba de meter tan solo se acaba de descuidar y le dice que cuente claro que cuente uno y no más número uno me emocionó bastante José Daniels esto es descalificación no se está metiendo con el referee lo están tumbando esto es descalificación inmediata pero aquí vemos que seguramente hay conteo de un segundo sí creo que sí creo que han golpeado al mismo Obelisk muy cansado sudando el sudor de gota ahora sí a punto de culminar esta lucha lo resorte entre las cuerdas a Obelisk y ahora sí esquiva a su oponente pero huele casi se pega con la ceja del coelátero se acaba de pegar con la ceja del coelátero el mismo Obelisk hay que tener mucho cuidado ahora sí que le están dando le están dando apoyo la misma gente y ahora sí que estamos viendo como tan solo ya con esa patada compadres con vuelo se puede decir y así es como tan solo se están preparando nuevo titán Rey Águila sale con ese mortal hacia adelante duelo doble mortal hacia adelante el referee tan solo los acaba de descuidar por un instante y ni siquiera vio de lo que pasó así que esta lucha está ya por terminar aquí vemos como se enfrentan y aquí cuidado que lo casa y esto esto se ha acabado señores impresionante lo que acabamos de ay cuidado cuidado con Obelisk los campeones de tríos de la arena Guajara acaban de ganarles a los de fuera a la Unión México y ahí vemos los ganadores de este aniversario de esta noche fuerza GDL nuevo titán Rey Águila y Obelisk yo tenía fe ante estos muchachos ahora si que están luchando en su propia casa obviamente tenían que demostrar que ellos son los ganadores vamos a escuchar un poquito de las reacciones inmediatamente las reacciones de nuestro compañero Johnny Martínez y también Eder López que ya se encuentran un poquito al pendiente de las próximas entrevistas hacia la reacción de esta lucha y vamos a ver inmediatamente creo que ahí vemos el público como pues goza y disfruta de esta lucha dándoles un bono se le puede decir un bono porque están recibiendo billetes y dineros pues que les gustó la gente está pagando el público está pagando más de lo que pagaron el boleto están recibiendo están pagando más de lo que se recibió en el boleto están dando más dinero que están dando dando a la gente que les gustó la lucha es correcto José Daniel ahora si que es una apreciación la gente aventando un billete una moneda diciendo que esta lucha les gustó que obviamente el boleto que pagaron 200 150 100 pesos lo que sea no les importa tan solo les gustó pero bueno vamos a guardar silencio para escuchar las palabras de esto lucha es injusto de la máxima es injusto de que tienen unos peores y números es injusto en ir a los peores de su madre que están estamos Estamos en los padres tremendamente ganados Y yo quiero venir a partir Pa' que tengamos ese precio, queridos Que las noches vengan a probar ¡Pan! 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 ahora si rápidamente vamos a pasar con la siguiente entrevista que nos está acompañando nuestro compañero Eder, Eder López Estamos directamente desde Arena GDL y me encuentro con Ultraman ¿Cómo te sientes después de haber dado esta gran lucha? Muy contento, muy agradecido con Dios y con la vida por venirme a presentar a este bello estado el estado de Guadalajara quien la gente es con el celor de la buena lucha libre Así es, así es y volvete hasta regresar con este bonito público Así es, contento, feliz de verdad debe estar nuevamente activo de regresar nuevamente a hacer lo que nos gusta Oye, ¿y qué proyectos vienen para Ultraman en este 2021? Bueno, ya están acercándose los promotores esto parece que ya empieza a pasar Gira, Japón, Guatemala, Estados Unidos y todo el interior de la República nos estaremos presentando y espero primeramente Dios regresar a Guadalajara muy próximo Así es, te recibimos con los brazos abiertos y sobre todo, ¿qué consejo les das a toda esta afición? para que se siga cuidando y sigamos viviendo la lucha libre, ¿no? Así es, así es muchísimas gracias por este gran acobija a toda mi gente bonita de Guadalajara pronto nos vemos no es un adiós, sino un hasta próximo Así es, pues yo soy Oni Martínez muchas gracias Ultraman espero no sea la primera ni la última entrevista aquí en Guadalajara claro que sí cuando gustes estamos para ser listos gracias Ultraman gracias a todos gracias 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 Yeni Martínez muchas gracias por tu ayuda por esa gran entrevista ahora sí que pues tuvimos luchadores de la ciudad de la misma Ciudad de México y que más ahora sí que rápidamente vamos a pasar a también tenemos a nuestro compañero Eder López que nos está ayudando ahora sí que Entre los mismos aficionados Ante los niños principalmente Que pues obviamente ante todo Vaya dejando de lado de los adultos Que también vienen a disfrutar A relajarse, de tomarse una chela Pues obviamente también los niños son los que Vienen a ver a sus héroes, a sus ídolos Ahora sí que pues A darlo con todo, ¿verdad, José Niels? Sí, creo que sí, nada sin menos Escuchamos las declaraciones del hijo del tramán Que dice que le encantó estar en Guadajara Jalisco y disfrutar de este gran Evento de lucha libre Donde vemos que ahora sí fue Unión México En contra de la misma Fuerza GDL Creo que estamos viendo algo impresionante Por parte de Fuerza GDL Que vemos que cada vez vemos Crecer más a estos luchadores Que van llegando con mucha fuerza A la arena de Guadajara y les faltan más Enfrentamientos con más luchadores Próximamente y creo que Todavía se vive más el caos que se va a descontrolar Próximamente en esta lucha Sobre esos, en estos luchadores Que vienen con muchas cosas muy importantes Y que se van a encontrar próximamente En estos eventos Y creo que son lo que van a venir próximamente En estos eventos de lucha libre En Guadajara Alberto Enrique Así es, esto es lo que se va a vivir Contra esos compañeros Que vienen a darlo A darlo con todo, ¿no? Una arena GDL Que viene trayendo Gran talento del Estado de México Y de Monterrey Y de muchos otros lados Y se presentan aquí En este primer aniversario, ¿no? La lucha libre viene Viene con todo Aquí a Guadalajara Oye, estoy a punto de ver Nada más y menos La lucha super estelar Los dedos de nervios No, creo que estoy comiéndome Los dedos de nervios Nada más y menos Para disfrutar Nada más y menos De este gran evento Del mismo El Gallo En contra de Rayman Cabellera contra Cabellera Y ustedes no se despeguen De sus pantallas Porque viene Evento totalmente especial No se desconecten Totalmente de Facebook Porque venimos Venimos con más Lucha libre A través de Lucha Libre Selco 11 Y para que disfruten De estos grandes eventos De lucha libre A través de Selección 11 En Arena Guadalajara Oye, mi Nani ¿Cómo te vas a comer los dedos? ¿Después con qué vas a agarrar las cosas? ¿Te vas a quedar sin dedos? ¿Te vas a quedar mocho? Fue solamente un chiste Ahora sí que rápidamente Vamos a pasar con la lucha Lucha Estelar La lucha que hemos estado Esperando desde hace bastante tiempo Esta lucha también la pueden encontrar En nuestro canal de YouTube Especialmente Solamente esa lucha Pero pues bueno Ahora sí que este evento Esto que estamos viviendo Y ven nomás el espectáculo Que nos estamos viendo Es bastante bonito Como la misma gente Se pone de acuerdo Saca su celular Prende la lámpara Y es bastante hermoso Ver esto No solamente verlo Desde tu celular Sino que Lo fabuloso Lo espectacular Es estar ahí En ese mismo lugar Fíjate que es muy emocionante Ver todo esto Que está sucediendo Pues esas luces El estilo de luciérnagas Pues dando a entender Que hoy Muchas personas Se dieron Cita en este gran evento De la arena Guadalajara Y pues dar a conocer Que la lucha libre Sigue al gusto De todas las personas Al gusto De Guadalajara Jalisco Y así se da a entender Que la lucha libre Pues sigue todavía En ascenso Y que más Que estamos esperando Todavía el momento Ansiosamente La desesperación Por muchos aficionados Que ya quieren ver Esa lucha Entre el mismo Caño y Rayman Pero así vemos Esa luciérnagas Que así luce El estilo De la arena Guadalajara Así luce La arena Guadalajara Así luce Esta gran arena Guadalajara Una vez más Lo digo tres veces Porque emocionadamente Estamos Pues que estamos cumpliendo Un año Un aniversario más De la arena Guadalajara Un año Dije ya te llevo más grandote Te vas como de 25 Pero así como ya lo mencionas Este se ve Impresionante No maravilloso Esta gran arena Arena Guadalajara Con estas grandes luces Ya vemos Como ya van Empezando Esta gran lucha Cabellera contra Cabellera Estamos viendo Escuchando Mejor dicho El Turi También alejado Uno le va Al Rayman Otro le va Al Gallo Y obviamente Pues no todos No todos en esta vida Todos vamos a ser Verdes O todos vamos a ser Bancos Ahora sí que pues Cada quien tiene sus gustos Obviamente Pues el El host Es imparcial Es de los exóticos No No creo que no Es neutral Yo soy neutral Yo nada sin menos Vengo a hacer mi trabajo Sentarme aquí con ustedes Y nada sin menos Pues disfrutar de este gran evento Que les traemos a todos los aficionados Quiero escuchar las reacciones De los aficionados A través de facebook En selec 11 Sus opiniones Sobre este gran evento Que han vivido La transmisión En lucha Libre selec 11 Que opinan sobre este evento Ayúdanos a comentar Pero a quien le va Ya tienes que decir Decídete No era de que neutral Yo pienso que le voy Nada sin menos Pues al Al mismo Rayman El hombre que Pues es el más fuerte De los raquetazos ¿No? Ok ok Joss Daniels Incluso déjame decirte Yo de mi parte Soy técnico Más sin embargo A algunos luchadores Que sé reconocerlos Que lo estamos viendo Ahí en pantalla Rayman Ahora sí que Aunque yo soy técnico Le voy a Rayman Ahora sí que ya Ya pues Ahora sí Por primera vez Estamos de acuerdo Los tres En irle Al bando rudo En irle A Rayman ¿No? El hijo de De la dinastía De los Linares El hijo del rayo De Jalisco Vamos aquí Viendo Ahí en las imágenes Como va arribando Este que es Rayman Al centro del cuadrilátero Parte de la dinastía De Linares Este luchador Rayman Que va próximamente Al torneo supremo Al torneo supremo De la arena Nucalpan Y así vemos que Está ingresando Este luchador Rayman Uno de los luchadores Que hemos visto Emblemáticamente Tradicional Que ha portado Esa máscara De Rayman Y que más ¿No? De la dinastía De Linares De su abuelo Ray de Jalisco De su gran padre Ray de Jalisco Junior Y también Saruman Que es su primo También Hay que recordar Que tiene Una gran dinastía Ha conquistado El campeonato Rudo Ha conquistado Muchísimas cabelleras Ha estado Pisando la arena Coliseo Bajara Y también Su oportunidad En la arena México ¿No? Así es En algún tiempo De su debut Inició en la arena México Enfrentando A grandes luchadores Como los infernales Y demás Y demás Luchadores Pero aquí Aquí lo vemos Ya preparándose Para llevarse Esa gran lucha Nave BN En su momento En su momento Y así hemos visto Un aniversario Ánimos No, no, no. Más, no. Más, no. Más, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Yo pienso que se confió bastante Rayman, demasiado digo yo, y pues aquí ya pierde la primera caída, esperemos y se vive la segunda y la tercera caída para apuntarse un euro más a su carrera. Y hay que recordar que el niño Rayman lo comentaba en una de las entrevistas, que él en su momento fue hombre sin nombre, si no recuerdo Israel Bala. Es correcto, él anteriormente llegó a tener varios nombres en su trayectoria al inicio, como él lo mencionaba, pues darle esta continuidad, ¿no?, hacia la dinastía Linares, después se cambió el nombre hacia el hombre sin nombre, y ya por último, pues le dio a este de Rayman, y pues le gustó el lado rudo, y pues vaya, se quedó con el bando rudo. Así que vemos cómo se está incorporando este que es Rayman, está como que desconcertado, desorientado, pero dio la primera caída, y aquí lo apoya este que es el hombre sin nombre, lo lleva en el esquinero, y vamos a unos momentos más a iniciar la segunda caída, ¿no?, porque esto, esto aún continúa. Ayúdanos con compartir a todas las personas que ya hemos empezado la lucha, segunda caída de esta lucha, Rayman en contra de Gallo, cabellera contra cabellera, ahorita mismo. Y ahora sí viene el raquetazo, raquetazo, José Daniels, hasta me duele el raquetazo, ¿eh?, a través del raquetazo. Ahora sí que sentiste ese tremendo golpe, José Daniels, tan solo te estás poniendo muy eufórico en esta ocasión, ahora sí que lo está llevando de esquina a esquina, regresa el gallo con ese lazo que tan solo lo lleva hasta la lona. El gallo, al parecer, no viene en broma, viene bastante serio, no solamente en serio, también con energía, con actitud, viene a darlo todo para que, para llevarse la cabellera del mismo Rayman. Ahora sí que viene con todo, es que es el gallo, ¿no?, que quiere llevarse esta lucha a como de lugar, ya lo dijo en la conferencia de prensa, previo a... Ese tope entre segunda y tercera, que cae sobre el nominal de este que es Rayman. Y como tú lo comentabas, ya lo había dicho en una de las... de la conferencia de prensa, pero vimos que el mismo gallo, el escándalo que ha hecho, el gran escándalo que todo se crea bajo los pasillos de la arena. Creo que aquí se ve la sensación de esta lucha, creo que muchos aficionados están agarrados de la misma butaca, pero viene el gallo, ¡va a volar! ¡Qué brillazo! ¡Ja, tan solo! ¡No lo veo venir, señores y señores! ¿Qué es lo que estamos viendo? Tan solo Rayman reaccionó en un momento exacto. Vemos como tan solo aprovechó la oportunidad, tomó la silla y se lo dio en toda la cara, el mismo gallo, al parecer, no se la cree, venía con todo y creo que la misma emoción le nubló la vista. Y pues bueno, ahora sí que estamos viendo que está pagando las consecuencias, Rayman está tomando la delantera en esta lucha. Creo que venía volando con todo un vuelo impresionante, pero Rayman se le corta ese vuelo contra menos sillazo, y aquí parece que ya le ha venido a la frente y ya está sangrando este que es el gallo, está sangrando ahora sí que demasiado. Un Rayman que va a aprovechar esto para llevárselo y seguirlo castigando ahora sí que entre las butacas, entre la gente, este Rayman ya ha despertado y han sacado el demonio que trae dentro. Oye, ahí vemos la persecución, la persecución del mismo Rayman hacia el mismo gallo. Ahora sí vemos que se lleva la persecución entre los mismos pasillos de la arena, ahí vemos que ahí vemos la manda que ha llevado el mismo Rayman hacia el mismo gallo. Le suelta ese raquetazo, ya ha soltado ese líquido rojizo en la frente del mismo gallo, la máscara blanca que porta el mismo gallo se va a hacer roja. Ey, en esta ocasión estamos viendo como tan solo Rayman, perdón, el gallo está derramando sangre, ahí estamos viendo fuertes imágenes, la máscara siendo blanca pues vaya, va a quedar toda manchada. Ahora sí que ya va a cambiar a un color rojo, no, esa máscara la que trae, el gallo rojo rojizo, como dice acá, mi estimado Josh Daniel, el hijo del gallo, ya próximamente. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con el gallo, a ver si reacciona o este Rayman sigue, sigue castigándolo, muy recio. Tan solo el gallo se está moviendo ante el público, ahí se está abriendo camino, se sube al ring y así estamos viendo como tan solo Rayman le está haciendo una señal a su compañero. Y le está haciendo una señal al hombre sin nombre, le dice préstame ese palo ahora sí para darle ese palazo al mismo gallo y ahora sí creo que estamos viendo a un gallo totalmente cansado. Rayman está diciendo volteo porque se quiere meter uno de los aficionados al ring, pero creo que lo ha engañado al mismo rufián y le va a soltar ese tremendo palazo en la cabeza al mismo gallo. Ejecuta con ese golpe al mismo gallo y el contó de 3-1 y 3 para el mismo Rayman. Rayman gana la segunda caída, se van a discutir entre la tercera caída del mismo Rayman y el mismo gallo, una y una han ganado ambos luchadores. Así es todo, ya se emparejó estos carteles, una caída por bando, este Rayman que ahora sí que ya se preparó, ya está, ahora sí ya se agarró al 100 después de ese desconcierto de la primera caída y aquí lo festeja al lado de su gran second, el hombre sin nombre. Ese second, ahora sí que estamos viendo cómo Rayman aún llevándose esta caída lo está pisoteando, lo está golpeando, hasta lo está sacando al cuadrilátero porque tan solo el anunciante no ha dicho que iniciemos con la tercera caída, pero Rayman ahora sí que quiere hacerlo sufrir. No quiere sufrir la persecución que se lleva, cuidado con el camarógrafo que parece que está muy cerca del mismo Rayman gallo, raquetazo que le suelta al mismo Rayman, al mismo gallo. Ahora sí la persecución, cuidado con nuestro camarógrafo, se tropieza un poquito pero vemos que le está abriendo la máscara al mismo gallo, Rayman no muestra la cabellera pero ahora sí le dice cuidado hasta un lado ahora sí y creo que lo va a llevar entre los mismos pasillos, esto lo va a llevar ahora sí y lo va a extraer contra la puerta donde se encuentran los vestidores, el backstage de los luchadores dentro de ese lugar. Se lo lleva hasta los vestidores, se lo lleva, ahora sí que probar la puerta, tocar la puerta a ver si le abren pero la tocó con la cabeza del gallo y aquí lo sigue diezmando, lo sigue castigando y otra por todos lados y cuidadito que creo que hasta el referee le está tocando, ahora sí que la golpiza. Ahora sí que estamos viendo un gallo bastante lastimado, estamos viendo un gallo que está sangrando, estamos incluso viendo cómo Rayman está bañado de la sangre de su contrincante, ahora sí que el gallo está en una situación bastante complicada, vemos que puede ser, incluso no me gustaría mencionarlo o decirlo así tal cual al desnudo pero puede ser que el mismo Rayman se pueda llevar esta victoria. Oye Israel Bala, Alberto Enrique, nuestros compañeros que se encuentran aquí pues dentro de la cabina de la transmisión de este gran evento Arena Guajara en inversión número uno, creo que se le va a generar un problema ¿no? Al mismo gallo, que la máscara está sangrienta, está rota y no va a poder ver pues con la misma sangre y la máscara rota para estar en una lucha donde vemos un Rayman que no ha sido rota su misma máscara, ese es mi concepto que acabo de ver. Sí, ahora sí que está en una situación bastante complicada, incluso está en desventaja pero aún así estando en esta situación empieza el control de uno, dos y rápidamente solamente yo al número dos. Realmente el control de dos como ya lo mencionas por parte de este que es el referee, el rufián, el referee elegido para esta contienda, para esta gran lucha, vamos a ver si no tiene que ver el referee en esa lucha, a ver si no interviene, a ver si no tiene nada que ver, esperemos que no, pero esto aún continúa. Ahí vemos como el referee está, está viendo, observando esta lucha pero este gallo que sigue sufriendo, va a ir a Rayman. ¡Oh caray, caray! Ahora sí que lo está haciendo sufrir, el mismo referee, el rufián le dice suelta, suelta a Rayman y tan solo el gallo está abajo del cuadrilátero, las imágenes no son muy claras, el caos se acaba de exatar, tan solo estamos viendo desde la cámara panorámica, ahí a Rayman bastante despreocupado, bastante confiado y estamos viendo como tan solo Su second está subiendo sillas y sillas porque al parecer esta lucha, no sé tú, pero se está transformando en lucha extrema o qué pasó? Se está convirtiendo en una lucha extrema, creo que ahora sí la lucha, pues creo que todo luchador que se encuentra en esta lucha de cabellera contra cabellera tiene que dar lo mejor y creo que el sacrificio, creo que la lucha libre se vive en muchas cosas, ¿no? El amor, la pasión, la dedicación, la técnica en la lucha libre y creo que entre estos dos luchadores lo estamos viendo, entre el mismo Rayman y Gallo y creo que se estuvieron preparando días atrás mentalmente, pero qué sillaso que le da el gallo al mismo Rayman Tremendo sillaso que le acaba de dar, tan solo Gallo acaba de tomar la delantera, tiene ventaja, creo, incluso ahí estamos viendo como el gallo le está diciendo a Rufián que en todo momento, ahora sí que estamos viendo que Rufián a lo mejor recibió un billetito ahí escondidas para poder estar a favor de Rayman Cuidadito con eso, cuidadito con eso, porque si recibió un billetito, ahora sí que ya sabemos quién se podría llevar la lucha, ¿no? Con ese billetito, pero aquí vemos un gallo que sigue enarrecido y esperemos si no le ponga más tremendos sillasos a este que es Rayman, ¿no? Creo que es muy importante que el gallo tenga como second a su mismo hijo, al nuevo titán y el hombre sin nombre que es parte importante para Rayman, creo que estamos viendo algo importante Donde vemos que ahora se está metiendo el hombre sin nombre golpeando al gallo detrás, oye, ¿qué? Esto es un mano a mano que lo avienta al refri, el hombre sin nombre, buen hecho que lo está haciendo Muy bien, muy bien ahí, ahora sí que Rufián, después de tanto tiempo, estás haciendo las cosas bien, y pues obviamente es un mano a mano, realmente, ahora sí que pues ellos no se tienen que meter en esto Y pues bueno, también aprovechando a las personas que nos están viendo, a Ingrid Tadeo que nos está viendo, muchísimas gracias, a Charro Negro, gracias, gracias Y Luis Ernesto Morán Samarripa, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión de Lucha Libre CL11, obviamente vamos a continuar, vamos a ver qué es lo que sucede, quién gana, quién pierde, quién se lleva esta victoria Oye, Emilio Zapata que dice, saludos desde Brasil, la lucha libre mexicana, es lo que más le gusta, y la comida mexicana, comenta que le gustaría regresar pues a México, a disfrutar y gozar de la lucha libre Que pues dice que en su país no hay lucha libre No, 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 ahora sí que pues es una desafortunada noticia por parte de ellos, incluso nosotros no lo sabíamos, pero pues bueno, ahora sí que cada quien tiene su manera de vivir diferente Y pues afortunadamente aquí en Jalisco, pues tenemos lucha libre, y qué más, aquí en la arena GDL Pues ahora sí que si quiere ver lucha libre, que nos siga, ¿no? Que continúe viendo lucha libre CL11 aquí desde Facebook, en directo, o si no que vaya también a la página de YouTube, no hay que nos vea Pero aquí seguimos con las acciones de esta gran cabellera contra cabellera Yo creo que sí, ahora sí seguimos nada más y menos, la celebración, el gallo está celebrando antes pues de esta lucha, no debe de celebrar y debe de continuar con esta lucha Porque puede suceder cualquier cosa, ¿eh? En este juicio final de cabellera contra cabellera, donde vemos que Rayman se está incorporando La culminación, creo que fue un tanto de la celebración del gallo, donde vemos que está ahí, incorporado Rayman, lo lleva a las sillas que estaba preparando Parece que ahí lo gira, lo deja aquí sobre las sillas y cuidado que va a utilizar las cuerdas, parece que se va a lanzar en plancha este que es Rayman Pero este gallo se incorpora rápidamente, llega y lo golpea y ya están en el esquinero y vamos a ver qué es lo que pasa con estos dos Ahora sí que estamos viendo cómo lo lleva con ese suplex, ahora sí, se acaba de comer esas sillas Ahí estamos viendo cómo el gallo, el Rayman están bastante lastimados, bastante cansados, pero obviamente esto tiene que continuar Estamos viendo cómo empieza el conteo, dice uno, dice... ¡Oh, caray! ¡Le acaban de jalar las patas al mismo referee! ¡Señoras y señores! ¿Cómo que le jalan las patas? No, 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 le jalaron las patas, José Daniels Vemos inmediatamente las marrullerías que estaban viendo, pero sacan, ahora sí vemos, lo lleva con su bombazo Oye, ¿qué está pasando? Rayman, ¿qué está haciendo? ¡Uno, dos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo acaban de mover José Daniels! Cuidado, porque hace 19 de titán, se nos tiene que meter los seconds Pero está poniendo los pies en las mismas cuerdas, está poniendo los pies en las cuerdas Y creo que no es una lucha limpia Así es, es para no resbalarse, señores Pero creo que no, creo que no, ahí vemos, ahora sí, ¡que entra! ¡Ahora sí! ¡Ha golpeado, hombre sin hombre! Ambos contrincantes que ha golpeado, ambos cuerpos tirados en el mismo suelo El hombre sin hombre ha cometido el peor error de su vida Porque el nuevo titán ahora sí viene, patadas en cascada, derriban al hombre sin hombre ¡Bien hecho! ¡Va a volar! Y va a volar y amenaza como va a ser que el nuevo titán se cuerdea y sale entre segunda y tercera con esa inmortal Así es, ahora sí que el rufián se quedó, sin palabras, se quedó sacado de onda Y ahora sí que estamos viendo estas acciones Tan solo el gallo le da esa patada, choca con el mismo referee, con el mismo rufián ¡Wow! Y ahora es el albinazo, le pega con esa charola, se quitó, se quitó el mismo rufián Ahora sí que va rápidamente ¡Gallo, no te descuidas! ¡Ay, gallo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Four! ¡Four! ¡Lo cometió, Four! ¡Four! ¡Un sillazo, señores! Pero estamos, no hay referee, señores ¡Ahí está! ¡Oye, empieza uno! ¡Dos! ¡Y número tres! ¿Qué está haciendo la hipócrita en este evento del aniversario número uno de Guadalajara? Le lleva la victoria a muchos aficionados muy incontentos de lo sucedido ¡El público conmocionado! Creo que no sé qué está pasando, le está reclamando, ¿no? Gritan que Rayman no ha ganado esta lucha Creo que se lleva la cabellera Pero Rufián es la autoridad de esta lucha ¿Qué está pasando, querido Alberto Enrique? ¡Y rebala! ¿Qué es su palabra? El Rufián se fue dormido, quedó inconsciente Tiene que venir un referee de emergencia preparado Como lo es el hipócrita Para hacer este conteo Y finalmente se lleva la victoria este que es Rayman Ahora sí que, discúlpame con lo que voy a decir Pero esto que acabamos de ver Si llevó esta victoria Bastante deshonesta Está clarísimo, las cámaras no vieron ¿Por qué deshoné esto? Le dio un sillazo No, le pegó con una lámina y después lo fauleó Creo que sí, creo que las imágenes fueron muy claras De esta lucha, le dice el hipócrita Yo conté uno, dos y tres y aquí se acabó Pues yo no vi ningún foul, señores Creo que lo acabamos de ver, lo acabamos de ver Creo que la imagen emblemática Acaban de ver por declaración Que Rayman es el ganador de esta lucha Y creo que yo me retiro un poquito A acomodar un poquito los micrófonos Para ver lo siguiente Pues de esta lucha Los dejo a ustedes, Israel Bala y Alberto Enrique Muchísimas gracias, González Como siempre, un gusto que nos acompañes en esta noche En esta noche de narración Incluso a todas las personas que nos están viendo Que nos están acompañando Coméntenos ¿Ustedes qué opinan? Esta victoria Estuvo bien Como lo comenta mi compañero Alberto Enrique O están Como yo digo Que fue un tremendo foul Que acabamos de ver Y pues bueno Esto Esta victoria No es hecha y derecha Yo no sé No importa cómo Lo importante es ganar Y hoy ganó El bando rudo Ganó Rayman El hijo de Radio de Jalisco El heredo de Néstor Linares Y hoy vamos a escuchar Lo que va a decir el gallo Así es No importa Para el país squat Salve El nuestro Adel El 아이� El Es ¡Gracias! 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 ¡Curero! 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 ¡Cur ¡Gracias por ver el video! El mismo Rayman le está quitando la cabellera al gallo Y pues bueno, obviamente este evento, este aniversario estuvo lleno de sorpresas Este evento estuvo fenomenal Y pues para muchos rudos se van a llevar un buen momento Viendo como Rayman se está llevando la cabellera del mismo gallo Ahora sí que este gallo un poco en desagusto, un poco en desacuerdo Pero al final, como dice, soy hombre de palabra Hay que perder la cabellera, te voy a pagar por respeto a la afición Así es de que ahí vemos como le está cortando la cabellera a este que es el gallo Pero esperemos porque esto aún continúa con más Así es tan solo, este es el inicio hacia una nueva era, se podría decir así Porque pues obviamente la arena GDL apenas en su primer aniversario Y sobre todo, no solamente en este evento, sino en todos los sábados Y en todas las funciones de lucha siempre dan, dan todo, hasta tiran Ahora sí como dice Johnny Martínez, tengan todo por la ventana Para que siempre todos ustedes y pues sobre todo todos los aficionados de la lucha libre Si lleven ese buen sabor de boca Y pues bueno, ahora sí que pues le vamos a dejar hasta aquí Muchísimas gracias por acompañarnos Próximamente vamos a escuchar palabras por parte de Rayman Más a detalle con nuestro compañero Johnny Martínez Y pues bueno, tú cómo te sentiste en este evento Muy a gusto, va a ser muy feliz, muy contento Y contento con este resultado Y al final ganó el bando rudo Así que muchísimas gracias a todos los que se conectaron por medio de Selección 11 Aquí seguimos y estén pendientes con más programación de lucha libre CL11 Así es, así que pues bueno, muchísimas gracias Cuídense mucho Y de nuestra parte sería todo Muchas gracias por acompañarme en esta ocasión Alberto Y pues bueno, vamos a pasar con la entrevista ¡Gracias por acompañarme en esta ocasión! 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 ¡A llorar a tu padre! 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 ¡Ah! ¡A llorar a tu padre! 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 ¡A llorar a tu padre!